Santiago Agustín Laborde, Teresa Laborde, Martina Laborde, Alejandrina Barri, Francisco Simón, María Teresa Garín, Adriana Chamorro, Eduardo Corro, Rebeca Krasner, María Marta Colei, Soledad Oceti, Rosaria Isabela Valenci, Elsa Jabón, Luis Velasco Blake, Ana Julia Bonetto, Walter Docters, Graciela Sobrino Berardi, María de Los Ángeles, Michelena Bastarrica, Nora Húngaro, Marta Húngaro, José Moreno Delgado, Antonio Moreno Delgado, Lidia Papaleo, Norma Esterleanza, Beatriz Balmudez Calvar, las doctoras Pia Garralda, María Luz Santos Morón y el doctor Nicolás Cazara. Por la Cerecha Unificada de la Liga por los Derechos Humanos, Unión por los Derechos Humanos de la Plata, Adriana Gustavino, Gustavo Atilio Calotti, Milce Moller, María Cristina Gioglio, Jorge Gambero, Beatriz Erebrisky, Alcides Antonio Chiesa, Patricia Eliana Pozo, Familia Alesio y Sara Agüero, las doctoras Guadalupe Godoy y Florencia Titarelli. Por la Cerecha Unificada de la Asociación de Olas de Plaza de Mayo, Carlos de Elía y María Graciela Borilli Catanio, María Victoria Moyano Ortigas, Pablo Alejandro Díaz, María Lavalle y María José Lavalle Lemos, la doctora Colín Wendy Torre. Por la Cerecha Unificada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Universidad Nacional de la Plata y Central de Trabajadores Argentinos, la doctora Josefina Rodrigo. Por la Cerecha Unificada de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, los doctores Adolfo Pedro Grifo y Facundo Dadic. Por la Cerecha Unificada de Alejandro Romulo Iacarino, Carlos Iacarino, Celia Alicia Galeano, Laura Donato, Natalia Hoy, Nancy Rizo, Claudia Conjet y otros, se encuentran la doctora Miriam Espinosa y el doctor Claudio Jacoy. En tanto que por la Cerecha de Valeria Alman Ramírez se encuentra el doctor Germán Camps. Asimismo, por las defensas se encuentran profesoras particulares Agustina Bollis y Carmen Ibáñez y los señores defensores oficiales Gastón Ezequiel Barreiro y Pablo Beltraco. Informo, señor Presidente, que ya se encuentra conectado el primer testigo del día de la fecha, el señor Horacio René Matos. Eso es todo lo que debo informar, señor Presidente, respecto a la presencia en la lista. El señor Matoso se encontraba con el micrófono abierto. Los saludamos, señor Matoso. Muchísimas gracias por su presencia. Le agradecemos el esfuerzo por haberse conectado por esta vía. Este es el Tribunal Oral Federal, lo criminal número uno de La Plata. Se encuentra integrado por el doctor Walter Benditi, el doctor Esteban Rodríguez Egers, el doctor Fernando Canero, quien le habla a Ricardo Basílico con la secretaría del doctor Julio Díaz y la colaboración de la totalidad del tribunal a los efectos de poder llevar adelante esta audiencia. En la presente causa se encuentran imputados los señores Emilio Alberto Herrero Anzonera, Roberto Armando Balmaceda, Jaime Clamón Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Barchez, Guillermo Alberto Domínguez Mateo, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Volk, Enrique Augusto Barré, Alberto Julio Candioti, Federico Minicucci, Jorge Héctor de Pascuales, Miguel Osvaldo de Chicolás, Carlos del Señor Hidalgo Garzón, Ricardo Armando Fernández y Eduardo Samuel Dilío. Como testigo, usted tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le pueda haber preguntado y va a declarar bajo las mandas del artículo 275 del Código Penal que pedió una pena de hasta 10 años de prisión cuando el falso de testimonio fuere en perjuicio de él o de los imputados. Voy a recibir entonces juramento o promesa de decir verdad. Juro o promete de decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado. Si puede desbloquear ahora sí el teléfono, el micrófono, perdón. Ya está, sí, sí. Juro o promete. Sí. Perdón, presidente, no lo escuché. Juro o promete. Prometo. Bien. Bien. Le voy a preguntar, sus datos personales ya ahora en Secretaría, ya ha sido obviamente por supuesto identificado, le voy a preguntar si respecto de las personas que le hice saber, si respecto de las querellas, o respecto del Ministerio Público Fiscal, o las defensas públicas o particulares, tiene usted amistad íntima, enemistad manifiesta, o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa. No, no tengo ningún impedimento y no, en general no conozco a nadie. Bien, perfecto. Bien, si usted está de acuerdo, entonces yo le voy a dar la palabra a la doctora Ana Oberlin, integrante del Ministerio Público Fiscal, a los efectos de que efectúe las preguntas que estime pertinentes, y usted declarar todo lo que estime pertinente, lo escuchamos entonces a usted y a la doctora Oberlin atentamente. Doctora Oberlin, muy buenos días, y tiene la palabra. Buenos días, gracias, presidente. Muchas gracias, Horacio, por esta presencia hoy, de esta forma virtual. Buen día, la primera pregunta es si fuiste privado ilegalmente de la libertad durante la última dictadura militar. Sí, el día, la noche del 8 para el 9 de octubre de 1976, fui secuestrado en mi casa de La Plata, del barrio Ringuelet, por varias personas que ingresaron, digamos, con caretas al domicilio, y en un auto, en un viaje de unos media hora, llegué a un lugar que después, ya estando en la cárcel y en contacto con alguien que tenía una mejor información de ese lugar, me comentó que sería la Brigada de Cuatrerismo de La Plata. Ahí era un lugar, en general, de torturas muy importantes, severas, y estuve hasta el día 13 de octubre en ese lugar. El día 13 de octubre, nos ponen en un micro, no sé si a todos los que estábamos ahí, pero una cantidad de 10 personas mínimo, en un colectivo de los que en aquella época tenía la policía de la provincia de Buenos Aires, que era un colectivo muy largo, largo, digamos así, con una puerta atrás, que en esa época no había colectivos así. Y de ahí nos hicieron una escala en lo que yo estimo que es, en Parque Pereira, la Escuela Bucetich. de ese micro, nos bajan y nos ponen en un camión, y en ese camión, luego en un viaje también de 20, 30 minutos, llegamos a otro lugar. Ese otro lugar, con el camión que nos llevó ahí, yo en un principio, allá por el 83, 84, leyendo el Nunca Más, estimé que era puesto vasco, por algunas cuestiones que, bueno, yo había podido escuchar de ahí, y algo ver. Y ahí estuvimos, digamos, hasta el día 30 de octubre. Hasta el 30 de octubre. El día 30 de octubre, en un auto Los Varones, y en un auto Las Mujeres, fuimos llevados a otro lugar, también en un viaje de 20, 30 minutos, 20 más bien, a otro lugar. Que después yo, por determinadas cuestiones que escuché, estando en ese lugar auditivamente que me ubiqué, y con personas con las que estuve también después en contacto en la cárcel, ese lugar estaba en la calle 12 de octubre, y era la Brigada de Investigaciones de Avellaneda, o de Lanús en Avellaneda, algo así. Y ahí estuve, ese es el lugar que se conoce como el infierno. Y de ahí estuve hasta el 31 de diciembre de 1976. Hasta ese momento, estuve, digamos, en calidad de secuestrado, desaparecido. En esos lugares. Y de ahí me llevaron a, en un auto, en una camioneta, camioneta, en una camioneta, junto con Nilda Eloy, hasta un lugar que, ya ahí no utilizábamos capucha, estaba con otro, en un calabozo, con otras personas con las que se podía, digamos, uno referenciar con mayor tranquilidad, digamos, que era la comisaría tercera de Valentín Alsina. En Lanús, eso. Valentín Alsina de Lanús. Y de ahí estuve tres meses también y fui a la cárcel de La Plata, a la unidad nueve de La Plata, y al breve tiempo pasé a disposición del Poder Ejecutivo Nacional para abril, más o menos, del año 77. Ese es más o menos un poco el periplo, digamos, que yo, que me sucedió. Bien, Horacio, ahora te voy a hacer algunas preguntas puntuales. Primero, ¿cuál era la dirección de tu casa en Ringuelet? ¿La recordás? Sí, nueve y quinientos dieciséis. Perfecto. Bien. En este primer lugar, que vos posteriormente supiste, porque alguien te dijo que era la brigada de ecuaternismo de La Plata, según dijiste, ¿recordás otras personas que hayan estado en la misma situación que vos en ese lugar? ¿Secuestradas también? Estando en ese lugar, estando en ese lugar, no reconocía a nadie. Sucede que después, al pasarnos al segundo lugar, que es lo que yo identifico como puesto vasco, ahí tuvimos la posibilidad, digamos, de hablar a través de los calabozos. Por lo tanto, ahí me enteré que esa gente que estaba conmigo en ese puesto vasco, también había venido en ese colectivo y en ese camión desde la división cuatrerismo de La Plata. Ahí me entero recién de qué personas habían estado también en ese lugar de tortura que era la división de cuatrerismo. ¿Y las podés nombrar, por favor, a esas personas? Sí, 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 había de los varones estaba Mendoza Calderón, que es un muchacho conocido como Piura, del Perú. Estaba Mario Salerno, el dueño de arquitectura, que lo llamaban y se lo reconocían entre sus compañeros de militancia de esa manera. estaba yo, estaba un muchacho de arquitecto de apellido Fernández, que de Fernández yo no me acordaba, pero bueno, posteriormente supe que era Fernández y bueno, de los varones eso sí, esas personas, de los varones. las mujeres que estaban en otra celda, en otro lugar, muy contiguo, sí, muy contiguo, ahí mismo casi, pero distinta a las celdas, este estaba Nilda Eloy, estaba Graciela Jurado, que después supe el apellido, digamos, o ahí en ese mismo momento, no recuerdo exactamente, pero era Graciela Jurado, ah, porque estuve con ella después que nos mandaron ahí a Bayanera, claro, ahí me entero cómo se llamaba, Graciela Jurado, Inés Pedemonte, la changuita, que yo no la conocía, nunca la vi, pero sabía que estaba ahí, porque yo conocía de cuestiones barriales, de ahí, de la zona donde yo vivía, al esposo, que era el chango Díaz, que tenía la unidad de la JP ahí en dos cuadras de casa, trabajaba en la zona del Arroyo del Gato, de la plata, este, hay, bueno, y, este, a ver, un segundito, estaba también, si era jurado, lo dije, ah, la esposa de, de este muchacho arquitecto, Fernández, y que me olvidé que junto con los varones estaba el amigo de este muchacho arquitecto Fernández, que creo que también era arquitecto ese chico o, este, ya estudiante avanzado de arquitectura, que tenía como para poder por ahí de pronto vincularlo y, y poder, este, conocer, ellos habían hecho junto con un tercero, Fernández y este otro chico, un viaje a Europa por un año, este, porque en esa, en ese tiempo, en esa celda, es lo que más se habló, del viaje de ellos, nos contaron cosas, toda esa, digamos, como una especie de, no sé, de pasatiempo, por llamarlo de alguna manera, este, pero ese era el chico también que estaba como de los varones, y de las mujeres, vuelvo a repetir, porque me parece que me hice una mezcolanza, entonces estaba, eh, Nilda Eloy, Graciela Jurado, Nilda Pedemonte, Inés Pedemonte, Inés Pedemonte, la changuita de Díaz, la esposa de Díaz, que no, Irene, creo que es el nombre, pero eso lo supe después, y, y, no, ya mujeres, no, Horacio, puede ser alguien, alguien de origen paraguayo, ¿no? Ah, sí, sí, estaba, una chica, la cuñata, este, Marlén, la cuñata, sí, sí, Marlén, sí, 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 sí. Y te pregunto algo, de las mujeres, alguna que haya estado, en el primer lugar, y no sé si en el segundo, que recuerdes alguna que falte, de nombre Nora, no, húngaro de apellido, ¿no te suena? No, no, Nora no, conmigo no vino ahí, Nora no, no, yo la conozco a Nora, la conocía también, la hermana del pibe Horacio, no, no, del pibe que mataron ahí, con la noche de los lápices, no, no, Nora la conozco, conozco a Marta, mucho la conozco, y Nora estuvo, sí, estuvo ahí, en el, en esa brigada de, de cuatrerismo, estuvo Nora, este, sí, Nora era la que hablaba, se ve que, en esa división, en ese lugar, ya Nora la tenían como, alguien que iba a salir, digamos, de ese ámbito, de ese lugar, por lo cual le permitían, porque se la escuchaba hablar, con otra persona, que no sé quién sería, pero, también mujer, pero Nora, sí, 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 no, pero en puesto vasco no, que es donde yo, que es donde yo me entero, el nombre, los nombres, los nombres de toda esta gente, que mencioné recién, Horacio, vos dijiste que por algunas cuestiones, consideraste que este lugar, era puesto vasco, nos podrías decir, por qué cuestiones, qué te hizo considerar eso, sí, sí, resulta que, este puesto vasco, que después, posteriormente, para mí, es puesto vasco, ese lugar, digamos, ese lugar, estaba ubicado, para mí, auditivamente, lo ubicaba, porque, el tren, pasaba muy, paraba muy poco, en esa estación, que había ahí, muy poco, medido, de qué manera, que paraba poco, medido por la campanilla, del tren, que se escuchaba, primero, segundo, un día, todo esto, yo después, lo leo, en el ochenta y pico, una vez escrito, el nunca más, lo leo ahí, y digo, esto es donde yo estuve, puesto vasco, lo que pasa, que después yo, tuvimos una cierta, no digo disidencia, pero no nos ponía, no nos pusimos de acuerdo, con Nilda Eloy, con quienes, que yo mantenía, un vínculo posterior, este, y ella, no, 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 bueno, lo reconocía, no me acuerdo bien ahora, pero, y la otra, era que, un día, suena el teléfono, mirando, digamos, las, porque, yo no sé si, si ahora, es un momento que les pueda describir algo, de ese lugar, porque eso no sé cómo, es un orden, o cómo, pero yo mi orden, lo tendría así, sí, sí, el tuyo, Horacio, está perfecto, bueno, entonces, diría que, la, las chicas, estaban, en una, celda, que en ese espacio, de celda, grande, contenía, cuatro celdas, más pequeñas, y un baño, que estaba frente a la celda, esa celda, esa celda grande, estaba cerrada, por una, este, por una puerta de barrotes, es decir, este, ¿cómo sería? Sí, puerta de barrotes, barrotes, contiguo, contiguo, y utilizando como medianera, había otra celda, de 80 centímetros, un metro, prolongada, es decir, bien rectangular, bien rectangular, donde estábamos los varones, con puerta, es así, puerta ciega, ahí, mirando esa puerta ciega, auditivamente, yo hacia la izquierda, un día escucho el teléfono, supongo que los otros chicos que estarían conmigo, también lo habrán escuchado, escucho el teléfono, este, alguien que atiende, y, escucho también, que esa persona que atiende, lo llama, a alguien, que, en, este, intuyo que debería, ser el jefe, de los secuestradores, de ahí, y, ese jefe, de los secuestradores, le dice, a esa persona, que hablaba, sí, sí, dice, sí, pero esto fue una comisaría, fue una comisaría, cuando yo leo, el nunca más, leo, que dice exactamente, lo mismo, que estaba cerca de la estación, y cerca de este, de este, de que había sido una comisaría, muy bien, de ahí, con esa gente, estuve entonces, dividido, separados, en esas celdas, y, frente a esas celdas, había un patio, que en aquel momento, era de pasto, era de pasto, este, era de pasto, porque una vez, antes, un día antes, o quizás el mismo día, sacaron a las chicas, para que, se higienicen, para que, en fin, este, y también, las chicas habían pedido, que nos saquen a nosotros, y también nos sacaron a nosotros, digamos, este, por lo cual, había un lugar con agua, este, como yo, me pareció, porque, en ese momento, el tabicamiento, es decir, los ojos estaban tapados, por una venda, que, por un lado, era un problema, y, por el otro lado, permitía, algunas cosas, ubicarse, digamos, entonces, este, el problema, era que, si se daban cuenta, estábamos sonados, este, entonces, ahí había un patio, grande, patio grande, hasta donde yo vi, sentí, toqué, era pasto, pasto, bueno, y ahí estuvimos, esas personas, que yo mencioné, en puesto vasco, Horacio, vos dijiste, que en el primer lugar, torturaban, en ese lugar, que decís, que se llama, puesto vasco, ¿viste? o a vos, el primer lugar, que estuve, el primer lugar, que estuve, es la división, de cuatrerismo, supuestamente, por eso, vos dijiste, que en ese lugar, se torturaba, en este segundo lugar, en este lugar, que vos decís, puesto vasco, supiste, que hayan aplicado tormentos, a alguna persona, más allá de las condiciones, en las que estaban, sí, más allá de las condiciones, exactamente, este, ahí, en realidad, ese lugar, quizás, tenga alguna, particularidad, que uno, cuando, ahora, que me, que me convocaron, para, esta audiencia, este, para este testimonio, yo, con nuevos, datos, producto, de todo lo que aparece, también, ahora, en, en la, internet, y, y, y un poco, poder, anudar, algunas cosas, que, las había anudado, porque, la vida, me había llevado, a, 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 este tema, dejarlo, un poquito, de costado, este, en, en ese lugar, yo, intuyo, que había, que los que eran secuestradores, o, que se yo, lo que era esa gente, este, secuestradores, había, era gente joven, y, por alguna razón, por alguna razón, salvo al peruano, Mendoza Calderón, no torturaron, a nadie, más allá de las circunstancias, que vivíamos, ¿no? y digo esto, porque me parece a mí, que esa gente, era, digamos, después, quien no conocía, cómo se conforma, socialmente, la policía, etcétera, etcétera, me daba la impresión, que ahí había gente, que tenía que ver, con un rango, un poco superior, como que, más que vigilante común, eran policías, era, como se llama, oficiales, pero oficiales, de aquella época, es decir, este, de la escuela, digamos, este, seguramente, bueno, entonces, ahí, a nosotros, no, tuvieron con las chicas, esta, no sé por qué, esta, esta forma, digamos, de, 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 de llevarlos a, de sacarlos al patio, de sacarlas al patio, sacarlos para nosotros, este, este, y esto sí, lo de, lo de, lo de, lo de, lo de Mendoza Calderón, y bueno, era, este, el rasgo perverso, de esa gente, porque lo torturaban, porque le había ganado, Perú a la Argentina, al fútbol, por un mundial, o algo así, este, y le decían eso, eso se escuchaba, estaba ahí, la sala de tortura, donde tenían, este, le decían esto, por, 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 por haberlo descalificado a la Argentina, pero bueno, este, esa gente, este, en fin, bueno, puesto vasco, ese, no, bueno, de puesto vasco, como, sería, entonces, puesto vasco, ese lugar, que, yo defino, con esas dos celdas, no, y que dan un patio, un patio, que para mí, es de pasto, y continúo con esto, de puesto vasco, si no, si me lo permiten, en un orden, también que puedan tener, este, los que, están acá, yo, eh, así como relaté, que era pasto, un patio grande, ahora último, con este tema, de que, este, apareció, este, volvió a, esta convocatoria, algo que me había quedado, siempre a mí, este, en la duda, porque no lo habíamos podido, definir tampoco, con Nilda, era el tema, si era o no, puesto vasco, por lo cual, ingresé en internet, en puesto vasco, y puesto vasco, entre los, creo que, que tiene, los planos, que tiene, hay uno, hay uno, que, lo, lo hizo, digamos, lo dibujó, un periodista, periodista, me parece, de apellido Aznar, porque figura, en esa foto, ese señor, el periodista este, y es un dibujo, exactamente igual, al que yo describí, de las celdas, con la diferencia, que él, pone tres celdas, y para mí, eran cuatro, eran cuatro, incluso él, perdón, incluso él, dice, no estoy seguro, si no había más, si había una más, cuatro, pero el dibujo de él, es el dibujo, que yo hubiera hecho, de esas dos celdas, y él la menciona, no sé cómo, lo conoció, como puesto vasco, él lo menciona, como puesto vasco, el periodista, ahora, yo fui el otro día, puesto vasco, y, gentilmente, la gente de ahí, de la municipalidad, de quien tiene hoy, el control de esta, de este lugar, del puesto vasco, del centro de este, de detención, del, este, me permitió, observar, y, hizo una especie, de recorrido, porque conocen mejor, que, bueno, conocían bastante, este, han hecho, evidentemente, una especie de estudio, de ese lugar, y, el lugar, este, claro, el lugar, porque yo, ese día, el camión, sé que entró, de, de, de culata, al, por el portón, entró de culata, entró de culata, ahí bajamos, y directamente, fuimos a la celda, directamente, de ahí, nos mandaron, todos fuimos, a las celdas grandes, digamos, ahí sí, metieron varón y mujer, el primer día, o la primera noche, no recuerdo, pero, este, ahí sí, pero el camión, entró de culata, nos bajó, entramos directamente, es decir, nos bajó en ese patio, este, era una noche, que llovía, y todo esto, pero, llamativamente, yo no recuerdo, que me haya mojado, por lo cual, se debe haber acercado, bastante, a algún lugar, este, cercano a la celda, ahora, cuando yo voy a puesto vasco, es un laberinto, lo que han hecho ahora, de lo que era, es una, forma, digamos, de, de, este, de confundir, a lo que era, que quizás después, porque si fue una ex comisería, para que le hicieron todo eso, evidentemente, ya es llamativo, que le hayan hecho construcciones, a lo que era una ex comisaría, pero bueno, ahí era un laberinto, yo no, no podía, este, hasta que, también, con, con mucha, con, con mucha certeza, ellos marcaban los lugares, donde había puertas, las puertas habían sido tapadas, incluso, estaban las marcas de esa puerta, ahí, hasta que, en algún momento, se llegó, y llegué, a esas dos celdas, a la celda grande, con la puerta esa, y a la celda chiquita, que ese día, que fui, vi, en el fondo, que había un retrete, tapado, y yo ahí, me recordé, que sí, que había un retrete, porque ya me lo habían preguntado, en otras, creo, este, así, jornadas, así, de, judiciales, y, yo no me, no me, no me acordaba, el otro día, sí, y bien, ¿qué me faltaba a mí, para ya determinar, todo esto, el patio? Resulta que al lado, de este lugar, del centro de detención, que es una cosa viejísima, este, han hecho, un, una comisaría, de la mujer, entrando, por la comisaría, de la mujer, la parte de atrás, que está tapada, digamos, bueno, tiene un portón, que hay, que la, que la persona, que el, la policía abrió, ¿no? para pasar, eh, cuando yo lo consulto, bueno, está hecho todo eso, un playón, con, este, cemento muy, muy destruido, muy mal hecho, digamos así también, bastante roto y todo, está bien, pasaron muchos años también, ¿no? Pero bueno, no hay pasto, no hay pasto, pero bueno, también, creo yo, que me dijo, el muchacho de la municipalidad, me dijo, no, mira, esto me parece que también es nuevo, o esto es nuevo, lo hicieron después, bueno, pero ¿qué sucede una cuestión? Le digo, ¿dónde estarían, mirando desde acá, desde ese playón, de la comisaría, hoy de la mujer, le digo, ¿dónde estarían esas dos celdas, que yo marqué allá adentro, atrás? Dice, ¿ves los tanques? Sí, bueno, ahí abajo estarían, claro, sacando la comisaría de la mujer, el patio da las dos celdas, pero hay que sacar la comisaría de la mujer, para darse cuenta, pero está derechito, pero no hay pasto, eso sí, no hay pasto, de ahí, más de puesto vasco, ya, perdón, yo no, no, creo que, no, porque si otras cosas ya no vi, no, 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 no. Está, está perfecto, Horacio, ahora vamos a Avellaneda, dijiste que, un viaje más o menos de 20 minutos, hasta este lugar, que supiste que era el infierno, particularmente ahí, podés empezar primero diciendo qué personas estaban en ese lugar, en calidades secuestradas como vos, no sé si querés que te nombre las que nombraste, y me decís cuáles estaban, fueron Avellaneda, o querés mencionar vos cuáles fueron Avellaneda, o cuáles estaban en Avellaneda, como quieras. Bueno, voy mencionando, y este, cualquier cosa, pero no, no, este, como yo leí la primer, el primer testimonio mío, el segundo, este, que es un testimonio con una memoria, este, mucho más conservada, que no sé si sería del 83, 84, la verdad que no sé de qué año, pero, que fue, este, que fue allá en La Plata, pero, creo que fue en el Hotel Provincial, no me recuerdo bien, lo que era el Hotel Provincial, perdón, pero hoy es el juzgado. Bueno, la cuestión que es, 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 esa descripción que yo hago ahí, la, la convalido totalmente. Digamos, todo esto que está ahí, que, que incluso casi es un poco por ahí, lo, por ahí, este, lo que he venido diciendo hasta ahora, está ahí, en este testimonio de aquel momento. Puede ser un juicio por la verdad, Horacio, que haya sido un juicio por la verdad, puede ser. Yo lo único que me acuerdo, es que estaba, como, presidente, el doctor, Pasilio. Perfecto, gracias. Sí, sí, no, este, lo tengo que, este, bueno, entonces, eh, bueno, eso reafirmo todo lo anterior, yo todos estos datos, igual, no quizás con tanta, ahora que se puede, con todo este caudal, este, que uno puede ofrecer, de, de, de aquellos momentos, pero ya desde el año 77, personas ha llegado a mí, que pudieron sacar todos estos datos, a través de la Liga del, de los derechos del hombre, ¿no? Este, bueno, y son más o menos, sí, los mismos que he reafirmado después, con el doctor Pasilio. Eh, ahí, eh, cuando salimos de Puesto Vasco, nos llevaron, a los varones en un auto, y a las mujeres en otro auto. Los varones fuimos, Mario Salerno, yo, y, Mendoza Calderón. Las chicas, fueron, Nilda Eloy, la, 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 la esposa de, la esposa de, la esposa de Díaz, Irene creo que es, este, y Graciela Jurado, que ahí, cuando llegamos ahí, me enteró, bueno, enteró donde vivía y todo, este, esas tres. A esas tres chicas, en el auto, los secuestradores, cuando la llevaban, le permitieron sacar la capucha, o se la sacaron ellos, no sé cómo habrá sido, pero esto es lo que nos cuentan ellas, y, le muestran para que vean la calle, y ella, alguien, o alguna, o todas, se ubican que es la avenida Mitre, de Avellaneda, de Avellaneda. Bueno, y llegamos a ese lugar, en los autos, y ahí, y ahí, bueno, nos disponen en ese lugar, que de a poco, estuve hasta fin de, de diciembre, es un lugar, de cinco calabozos, relativamente estrechos, de puerta ciega, que cerraba con un cerrojo, con una ventanita, que tenía una luz, a través de un vidrio, de un ladrillo de vidrio, bueno, nos ponen ahí, estuvimos ahí, y ese mismo día, y ese mismo día, estoy seguro, que es ese mismo día, no pudo haber sido más que, a lo sumo, porque ese traslado, se hizo en la noche, y en esa misma noche, o un poco, madrugada, temprana, del otro día, me parece, más de eso, no, no, a mí, a Mario Salerno, de la celda, donde estábamos todos, amontonados, nos sacan, y nos llevan a la celda, de al lado, a mí, y a Mario Salerno, en la celda, de al lado, estaba, un muchacho, sentado, en la pared posterior, de la celda, que según lo vio Mario Salerno, tenía las uñas de los pies, dañadas por el efecto, de clavos, ese muchacho, se presenta, o nos pregunta, este, quiénes éramos, bueno, mayormente, en ese tipo, digamos, de, de encuentro, más allá de decir, qué sé yo, vinimos de La Plata, o me llamo Horacio, o me llamo Mario, no se intercambia, mayormente nada, por lo cual, este muchacho, estuvo ahí, ahora, casi inmediatamente, que no entramos nosotros, al rato, traen a otra persona, traen a otra persona, a ese mismo calabozo, esa persona, cuando habla, dice que, lo trajeron, de la ESMA, y que le habían quemado las manos con soplete, dice, y yo lo vi también, lo del soplete, principalmente, lo de las manos, porque, y era una cosa, más visible, que lo que después pude describir de la cara de él, que, claro, era, era simplemente un calabozo, con una lucecita ahí, a través de un vidrio, este, con una, en ese momento, todavía nos habían dejado la venda, que traíamos de puesto vasco, de manera que, algo, pero, bueno, pero, esta persona, se conecta con, el que, llaman, o el que llamaron, o el que se llamó, pingüino, el pingüino, y el otro le dijo, yo soy el colorado, y se pusieron a charlar cosas de ellos, la verdad, pusieron a charlar, se pusieron a charlar, en un momento determinado, nos sacan de nuevo, a nosotros dos, nos meten de nuevo, en ese calabozo hacinado, que era el, el último, digamos así, y, no sé qué sucedió, con estas dos personas, pero, uno de, pero el que llegó, segundo, el colorado, dijo que lo habían traído, de la ESMA, bueno, creo que lo dije, lo habían traído, de la ESMA, y que le habían quemado, las manos con su plete, después, no, no puedo ya saber, ni, ni me acuerdo, cuándo se lo pueden haber llevado, estos dos muchachos, no, 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 porque, este, no, eh, pero bueno, este, esto fue así, esto fue así, con esos dos muchachos, te hago una pregunta, ¿se conocían entre sí, esos muchachos, te dio la impresión? sí, 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 por eso se pusieron a hablar, y comentaban cosas de ellos, digamos uno, este, cosas de ellos, mejor, a veces, que hablen, no, no, uno, ni quiere escuchar, y, 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 bueno, y tampoco, quizás, me hubiera acordado, qué sé yo. Sí. Si eran más o menos de las mismas, de la misma edad, vos, ¿cuántos años tenías en ese momento? Y en ese momento tenía 25, y el pingüino era más joven, no, no, el pingüino era más joven de unos 27, 30 años, o por ahí, digamos, el pingüino, el otro, el que entró segundo, que para mí era un muchacho robusto, yo lo defino como gordo, robusto, yo lo veo colorado, pero, como él dijo colorado, también no sé, qué figura me habré podido representar, cuando él se mencionó, como, yo soy el colorado, que se presentó con el pingüino, entonces, ahí, pero, era un muchacho ya más corpulento, de unos 40, un poquito más, tal vez, este, sí, 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 corpulento era, si yo lo vi, en ese momento estaba corpulento, bien, y además, se conocían, perdón, porque creo que por ahí no respondí, sí, se conocían, tampoco puedo decir de dónde, cómo, ni nada, simplemente, sí, después, cuando, en otro, en otro momento, que traen más gente, de otros lugares, esa gente, me hablan de estas personas, pero yo, no, no, porque nosotros veníamos de La Plata, y ellos venían de la zona, o, otro, de la zona oeste, de la zona oeste. Eso te iba a preguntar, y, de estas personas, supiste, si tenían algún rol, en alguna organización, del pingüino y del colorado, si, supiste algo de ellos, en ese momento no, en ese momento no, en ese momento no, pero, ya digo que, después, cuando nos sacan, y los dejan a ellos dos, fue este hecho, de ponernos a nosotros, traer a él, al segundo, sacarnos a nosotros, y meternos de nuevo, en el calabozo, del que nos habían sacado, unas cuestiones ahí, está bien, a los días, que estábamos ahí, con Mario Salerno, con, ese día, lo sacaron a Mario Salerno, no, no, perdón, con Mario Salerno, fui ahí, a ese calabozo, pero sé que después, vinieron, unos días después, con precisión, no me acuerdo, el día, que vinieron, pero cayeron, al menos, a ese mismo calabozo, que ya estaba, bastante hacinado, trajeron, cuatro personas, cuatro personas, que venían, de la zona, de la brigada de San Justo, de la zona oeste, donde habían sido torturados, en la zona, ahí en la brigada de San Justo, por la referencia que ellos hacen, y eran, en ese caso, las personas, eran, José Rizzo, un obrero de Segele, una empresa de pintura, de transformadores, que estaba frente a la fábrica Santa Rosa, muy conocida metalúrgica, de oeste, de la Matanza, otro operario, otro trabajador, de la fábrica Yelmo, de, que, si bien le decíamos, también, este, porque, después hubo un, un, un cabo, de los que, cuidaban ahí, que, le había puesto cuotita, por el tema, de que trabajaba ahí, en la Yelmo, con una propaganda, que se hacía en aquella época, y entonces, lo llamaba así, y este, pero en realidad, era de apellido, o de nombre, Santos, Santito, le decíamos nosotros, Santito, Santito, también estaba, Ricardo de Chidichimo, Ricardo de Chidichimo, que era un meteorólogo, meteorólogo, y su padre, era un, comandante de Yumbo, en aquel momento, de aviones, ¿no? Aviones Yumbo, este, Ricardo de Chidichimo, de Chidichimo, sí, Ricky, y el otro, era, Gustavo Lafler, también, de Oeste, vino con ellos, otros, tres, que es quien más hablaba, y a través de Gustavo Lafler, primero, este, él, me dio, o nos dio los que estaban en ese momento ahí, como referencia, por si alguno salía, y podía avisar, digamos, la familia, la iglesia, bueno, una iglesia donde ellos, trabajaban socialmente, hacían una, una actividad social, ¿no? ligada con la, con la iglesia, y con el barrio, con la gente del barrio. La iglesia tiene el mismo nombre, que la, que no me acuerdo ahora, que la iglesia donde estaba, el otro cura, de, de Macera, el que era de Macera, de la Armada, creo, ¿cómo se anteborás vos? No, bueno. Perdón, Horacio, puede ser Estela Maris, el nombre. Sí, Estela Maris, ahí había un cura, que, era el que, de alguna manera, este, les permitía, los cobijaba, como, como lugar, digamos, para trabajar, socialmente, con la gente de, de la parroquia, o lo que, la iglesia, lo que fue. Eso con la Flair, entonces ya, ahí teníamos una referencia, de dónde podíamos, o cómo ubicarlos también, ¿no? La otra referencia, que yo tengo, es, de, este, Santito, Santito, me, me pone, me ubica, diciéndome, Camino Vergara, cementerio judío, pasándolo, hay unas vías, yendo a la izquierda, a dos o tres cuadras, no me acuerdo exactamente, vivo yo. O sea, tampoco era ser necesario, ser tan preciso, porque ese lugar, bueno, tres cuadras, alguien iba a conocer, que, che, desapareció un pibe, pero no sé, yo por lo menos, eso no pude hacer. Entonces, este, esa gente vino de ahí, de San Justo, eh, de San Justo, Horacio, y eran esos cuatro, ah, pero cuatro, sí, sí, no, no, continuar. Sí, sí, no, porque, claro, yo digo cuatro, la verdad, que cuatro, sí, cuatro pusieron conmigo, en ese calabozo, que eran los que mencioné, pero en un, estimo yo, en un tercer, el uno, dos, el tercer calabozo, de los cinco, habían puesto, habían, este, ubicado, a dos personas, que también vinieron, junto con estos cuatro, con los cuatro, de San Justo, en ese calabozo, dos, esta particularidad, de que dos, fueron, y cuatro, adentro de, de un calabozo, ya bastante hacinado, en el otro, estaban las chicas, que yo, todavía había, que no sé cómo estarían, pero, bueno, los primeros, los primeros, calabozo, y, ¿qué pasó? Resulta que, uno, uno de estos muchachos, de estos dos, del calabozo este, tercero, un día, la persona, que estaba con él, el compañero, que él tenía, en el calabozo, comienza, los gritos, diciendo, que, el chiche se murió, el chiche murió, el chiche murió, bueno, ahí, los que estábamos, en ese calabozo, este, todos golpeábamos la puerta, este, llamando a alguien, seguramente, que es, este, bueno, la cuestión que, ahí, ese muchacho, de apellido, de apellido, perdón, de sobrenombre, de chiche, murió ahí, en el tercer calabozo, de la brigada, de investigaciones, que está en Avellaneda, chiche, lo sacaron, en esa misma noche, según refirió, el compañero, que estaba con él, parece que habían, llevado una bolsa, y lo habían, metido dentro, de esa bolsa, de esas dos personas, lo único, que yo, pude saber, a través de la FLAR, es que ese chico, había sido operado, de apendicitis, chiche, o sea, que lo conocía, la FLAR, sí, sí, claro, sí, 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 conocía, era del mismo grupo, claro, era del mismo grupo, por ahí, una cuestión, de uno, de nosotros, de no haber sido, bueno, y el otro, quién es, pasame los datos, qué sé yo, pero, por eso es que yo, desconozco, quiénes podían haber sido, esos dos, llamativamente, los pusieron a dos, y uno, terminó muriendo, por lo que yo, después, pensando, digo, eh, sabían que estaba operado, lo torturaron, sobre esa operación, y el pobre chico, qué destino le marcaron, y que se muriera, porque, si vino de una tortura, ¿dónde lo van a torturar? Lo van a torturar, donde el tipo está herido, eso lo sabía la FLAR, que lo habían operado, de apendicitos, él me lo dijo a mí. Horacio, te hago una consulta, vos decís el chico, ¿era alguien joven, por lo que hayas escuchado? ¿Te parecía joven? Sí, parecía joven, no, la verdad que mucho no, no, con ese muchacho ni lo vi ni habló, pero me da la impresión, por la manera que, eh, los otros cuatro, que ya eran un poco más grandes, el resto ya, Rizzo por ahí ya tenía 40 y pico, este, la FLAR, y Chidichimo, por ahí ya tenían sus 30, 30 y algo, este, Santos por ahí también, un poco menos, pero, como ellos reaccionaron, está bien, había muerto un compañero de ellos, ¿no? por supuesto, pero, era como que hubiera sido, un chico, sí, una cosa, eh, chiche, chiche, una cosa así, me dio esa impresión, hasta por el mismísimo, nombre, ¿no? chiche, qué sé yo, sí, me pareció que era relativamente joven. Te hago una pregunta también, en tu calidad de médico, eh, apendicitis, ¿en qué, entre qué edades es más frecuente, que una persona, tenga, ¿no? y en las personas chicas, jóvenes, sí, adultos jóvenes, sí, sí, o adolescentes, sí, 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 en esa edad, no, eso, sí, sí, este chico, de todas maneras, con respecto a este, no importa, ahora, por ahí, porque, en realidad, en realidad, en realidad, esto, esto, hay cosas que yo, voy descubriendo de a poco, pero desde que, me pude, no digo que me preocupo, pero sí que le empecé a dar un cierto valor, o empecé a poder tener tiempo para poder dedicarme a mirar esto, sobre todo ahora con esta convocatoria, a poder pensar un poco cómo fue todo eso, por qué a Pirulo lo pusieron en un lado, al otro en el otro, me hice como toda una composición que me da respuesta a cosas que han sucedido en aquel momento, que yo después producto de mi actividad o hiperactividad, digamos, de la vida, nunca se me ocurrió relacionar, como esto que fui a puesto bajo ahora último, comenzar a reformularme algunas cosas, a partir de datos nuevos, que yo no, yo estaba siempre, yo dependía de, digamos, toda la información que yo podía llegar a tener, y era una información que no era mucho, porque yo no, no participaba en, con la gente de los derechos humanos, de las comisiones, por lo cual mi relación era con Nilda, y era ella la que me ordenaba, un poco me decía, cuándo ir, cuándo no ir, cómo hacer, en fin, Nilda y López. Horacio, te hago una pregunta, de ese grupo que vino del oeste, de zona oeste, alguien te hizo alguna mención, vos dijiste, a las dos personas que estaban primero, al Colorado, y a Pingüino, a quienes vos identificabas como Colorado, alguna de esas personas, de ese grupo, ¿habló de alguien de esas dos personas, que nombraste primero, por lo que dijiste, nos podés contar? El Colorado, el Colorado que él se desvine, se llama, cuando se presenta a el Pingüino, el Colorado, por alguna divina razón, yo este comentario, se lo hago a la Fler, le digo, porque la Fler, con los otros agentes de San Justo, que serían seis, en realidad, los cuatro que estuvieron ahí, metidos, vacinados, por decirlo de alguna manera, y los dos chicos, estos otros dos, donde murió Chiche, con la Fler, un día, por alguna razón, le he comentado, estuve, me pusieron con el Pingüino y el Colorado, y él me dice, incluso le dice a los compañeros que estaban ahí, que era Santos, Ricky de Chichimo, y José Rizo, les dice, pero cómo, si el Colorado, lo mataron, yo leí en el diario La Razón, que lo mataron el 30 de octubre, en un enfrentamiento en zona oeste, salió en el diario La Razón, según esto, me lo dice, lo comenta así la Fler, en el diario La Razón, que había muerto en un enfrentamiento, el responsable de la columna oeste de Montoneros, esto me lo sigue contando la Fler, que dice, con el llamado, el Colorado y el Gordo Luis, es decir, la Fler los conocía, vos no lo conocías. Y se ve que nosotros también lo conocían, porque él, en realidad, más que decírmelo por ahí a mí, que si bien yo fui el que le ofrecí esta información, yo creo que se lo decía a sus compañeros, me parece. Bien, vos no los conocías de antes a ninguna de estas personas, por lo que dijiste, ¿no? No, no, ellos, ellos, claro, eran de San Justo, yo, mi actividad de militancia, siempre estuvo en La Plata, este, no, 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 para nada. Por eso, la última pregunta de este grupo, para después continuar, esta persona Santito, a quien le decían Santito, vos dijiste que era una persona de unos 20 y pico, de años, pero un poquito más de años. Sí, 30 años tendría, sí, sí, Santos, sí, sí, un chico, qué sé yo, uno ahora lo recuerda también como chico, qué sé yo, sí, 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 pero esa edad, doctora, sí, sí. Bien, y vos dijiste que te dio referencia de donde vivía, que era, por lo que decís, en la matanza, ¿no? Sí, 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 camino Vergara, cementerio de Israelita, hasta la vía, siguiendo hasta una vía, y de ahí, de la vía, a la izquierda, tres, dos o tres cuadras, ahora no, dos o tres cuadras vivo yo, dijo. Perfecto. Y Horacio, de este grupo, vos sabés qué pasó con posterioridad, si están vivos, si están desaparecidos, tenés alguna referencia de este grupo de oeste que mencionaste, más allá de lo que dijiste de Chiche. Sí, Chiche ya está. Y a Chiche lo mataron de otra manera. Bueno, yo, hasta después de salir de la cárcel, con gente de oeste que yo pude haber estado en la cárcel, nunca charlando, o nadie me hizo referencia a estas personas con las cuales yo había estado desaparecido, de los que digo que venían de San Justo. pero, 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 yo, hace unos años, concurrí a a un homenaje que le hacen a José Rizo, en La Matanza, y ahí me encuentro con una persona, ya un señor de 70 años, por lo menos, me dice, vos estuviste con, me pregunta, ¿no? Así, bien, amablemente, me dice, vos estuviste con José, con Rizo, sí, este, no sé, charlando, surge, que estuve también con Santito, y esa persona me dice que estaba muerto, yo también, cuando hago, ya con un poco de anterioridad, una reunión, me junto, digamos, me entrevisto con, con las hijas de, de José, José Rizo, este, yo me enteré que su papá, este, había sido asesinado por fusilamiento, en la tablada, en algún lugar, que este, un día, el hijo, que, que era el que me llegó hasta el acto, me mostró el lugar, donde lo habían, fusilado, digamos, este, de manera que Rizo, ya sabemos también, Santito, por lo que me dijo este hombre, que no lo conocía también, eh, y después, bueno, este, con la Fler, yo, se me, se me, confunde un poco, si yo estuve, también, este, reunido, pero estuve, estoy seguro, con la, que era esposa, de la Fler, bien, que la esposa de la Fler, es la que me dice, porque ya se había incorporado, a todo este relato que yo hago, se había incorporado un nombre, un apodo, que yo nunca lo había escuchado, dentro de esa brigada, ese nombre era el abuelo, de manera que lo único que me dijo el abuelo, era con jet, no, perdón, eh, sí, sí, el abuelo era con, con seguridad absoluta, me lo dijo la esposa de la Fler, o sea, que ahí yo supe también, más allá de que la Fler, y después, bueno, de Chidichimo, también supe, porque las hijas, este, eh, tengo entendido, habían estado con Nilda, y de ahí aparece, esta otra cuestión, digamos, de, del abuelo, eh, de Oeste, que yo no puedo saber, no sé, no puedo saber, si alguno de esos, bueno, el Chiche no, porque el Chiche, me da la impresión de que era una persona joven, el otro, que estaba con Chiche, yo nunca supe quién pudo haber sido, no sé con quién es, digamos así, esta, esta gente de Oeste, fue secuestrada, qué grupo, quiénes eran, y, bueno, como para deducir, nunca supe quién podía ser, ese hombre, o ese muchacho, que estaba, con Chiche. Perfecto, Horacio, última pregunta de este grupo, con posterioridad a tu liberación, incluso, más adelante, en los últimos años, en algún momento, ¿leíste algo, en algún medio, o tuviste alguna información, que te haya, hecho pensar, en el Colorado, en estas referencias que tenías del Colorado? Claro, claro, el Colorado, que, lo refrenda, digamos, lo reafirma, la Flair, con el otro apodo, del Gordo Luis, este, como, tercer dato, secretario, ¿cómo era? Responsable, de la columna Oeste, de Montoneros, son tres datos, que, a mí me quedaron, me quedaron, y, la particularidad, de que la Flair dice, ¿pero cómo? Si el día 30, dice el diario, que murió en un enfrentamiento, evidentemente, el día 30, estuvo conmigo, este, si hablábamos, del mismo Gordo, el Colorado, tal cual lo dicen ellos, la Flair, por lo cual, evidentemente, fue una, una manera, de engañar, a, a esa gente, que después, evidentemente, este, dejó de, quizás, de cuidarse lo suficiente, sabiendo que, este, bueno, no iba a estar torturado a alguien, por lo cual, este, estando muerto, ya está. y eso, ¿cuál era, perdón, la pregunta original? La pregunta original era, si en algún medio de comunicación, con posterioridad, sí, claro, sí, pero hace como 12 años, 10 años, estas son cosas, estas que, que a uno, que ahora, que yo me estoy poniendo, digo, me llama toda la atención, este tiempo de 40, qué sé yo cuántos años hace, que venimos del 76, con datos que yo di en el 77, este, más todo lo demás, digo, ¿cómo? En el diario, la página, página 12, un reportaje, que se le hace a las, a la productora cineasta, hace 12, 10 años, Lita Stantik, ella habla, bueno, de su producción artística, y en algún momento, en ese mismo artículo, en ese mismo artículo, ella comenta, de, de un compañero, que tuvo, con el que tenía una hija, y da, esta apreciación, que, así es, lo que dice, ella, en ese diario, salió, mi hermana me dijo, la hermana de ella, que salió, en los diarios, que ahora me olvidé, el nombre, apellido, pero, que este marido de él, de ella, había muerto, en un enfrentamiento, en un lugar, no sé cómo es, pero que había muerto, la hermana le dice a ella, así está en el reportaje, pero que, a los meses, a los meses, eso está en el reportaje, a los meses, resulta que, la misma hermana, le dice, llamó, me parece que Pablo, Pablo, creo que está escrito así, Pablo, llamó Pablo, que Pablo, dice ella, está así, pero, tal cual, lo expreso yo, este, y entonces, la hermana le aclara, dice, pero, ¿cómo se estaba muerto? No, dice que te quiere ver, que patatín, patatín, claro, era lo mismo, que yo había escuchado, de Gustavo Laffler, no sabía, si era el mismo caso, pudo haber habido, muchísimos casos, de estas, triquiñuelas, digamos, este, para engañar, en fin, bueno, este, pero, bien, ella hablaba, ella hablaba, de ese compañero de ella, que también era un, un director de cine, y después, bueno, se extienden otras consideraciones, que yo ya no puedo, no puedo saber, que si las leí, puedo inferir, pero, no tiene nada que ver, con lo que yo vi, ni nada. Perfecto, Horacio, gracias, ahora, vos llegaste a nombrar, a todo el grupo del oeste, este grupo, grande, viste todas las características, muchas gracias, por los detalles, y, con posterioridad, a ese grupo, ingresan otras personas, a Avellaneda, al infierno, sí, 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 Avellaneda, este, después, cuando ya, no estaban, ni los de oeste, no estaban, no estaba, ya, ni Mario Salerno, ni Graciela Jurado, ni La Changuita, quedaba yo, Nilda, y, no recuerdo que haya habido, pero fue muy breve, este tiempo que estuvimos ahí, los dos, en cabalabozos separados, pero, llegan, tres personas, de Quilmes, de Quilmes, más precisamente, de la fábrica Sayar, de Calefones Rín, uno, fue, Luis Jaramillo, el otro, de apellido Pérez, y el otro, Carrizo, yo, con quien, más tiempo estuve, fue con Jaramillo, porque, aún, el 31 de diciembre, que a mí, me sacan de esa, de esa, de ese lugar, Jaramillo quedó, en ese lugar, así que estuve, mucho tiempo con él, este, en fin, él fue el que me da un, también, así como, hablando como, con la Flair, también, este, ya era un hombre, también, ya más de, entre, de 45 años, Luis Jaramillo, este, no sé por qué, le decían el sapo, este, era, ese era, esa persona, todos los santos días, lo sacaban para torturar, le pegaban con varillas de mimbre, lo torturaban de maneras, este, más, este, más severas, y a veces, maneras, según me comentaba él, cuando venía, maneras más, en realidad, que lo que él me contaba, que querían saber, este, los torturadores, querían saber, por qué razón, él, una persona, con, una estructura intelectual, había hecho, digamos, este, todas unas cuestiones de alquimia, era relojero, este, tocaba el piano, porque, era chileno, era chileno, ahora que me acuerdo, chileno, había estado en un, este, no para ser cura, creo, pero en un, en un, así, este, cómo se le dice, a, donde se forman, los eclesiásticos, ¿no? Ahí había sido él crecido, sabía tocar el piano, aparentemente muy bien, entonces, no comprendían, estos torturadores, por qué razón, este era un obrero simple, o lo que fuera, ahí, este, creo que hacía control de tiempo, para la, de, para la comisión interna, de ese lugar, de esa IA, bueno, este, este muchacho, este muchacho, también me dijo, donde vivía, este, bueno, eso sí, después se pudo avisar, él se llama, Luis Jaramillo, Luis Jaramillo, ese, ese señor, es, sí, este, está muerto, yo, eh, estuve con la familia de él, previo, cuando me vinieron a, a, a preguntar, si podía, ofrecer, acción a la gente de, 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 de antropología forense, que recién estaba empezando sus, acá por lo menos, este, sus trabajos, y efectivamente, después me, me reuní con uno de los, un médico, de, 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 de ese, de ese grupo, de antropología, y ellos lograron, este, eh, conocer, eh, cuál había sido, el destino de, de Jaramillo, creo yo, en, en, en un cementerio de, de Ranelash, me parece, que, eh, yo, eh, me vi, con la, con la esposa, previo, y con, una hija, este, bueno, eso ya, Luis, este, ya, eso sí, y el otra persona, que estuvo, eh, ah, Pérez, Pérez, Pérez era, un militante del Partido Comunista, Pérez, eh, también, creo que vivía en Quilmes, no, muchos más datos, no, porque, este, estábamos en calabozos diferentes, Pérez, y el otro Carrizo, porque Carrizo tenía el aspecto de, según, según uno de los, cabo de guardia, tenía el aspecto de Cassius Clay, entonces, le decía que lo quería pelear, que iban a pelear, este, entonces le decíamos Cassius Clay, a este muchacho, Carrizo, este muchacho Carrizo, sí sé que salió en libertad, este, ah, también estuvo, hasta después que yo, junto con, eh, con Jaramillo, o sea, posterior al 31 de diciembre, o posterior a que nosotros nos sacaran de ahí, esta gente siguió estando ahí, Carrizo y Jaramillo, bueno, esos tres, ah, y lo de Jaramillo, por ahí, que también es una cosa, es, de, en fin, este, lo que me dice Jaramillo, es que era tanta la persecución que hacían sobre su persona en la fábrica, que, este, decidió pedir, un retiro voluntario, que cuando fue a cobrar ese retiro voluntario, resulta que la fábrica, le dice que le va a pagar en el banco en efectivo, o sea, le han dado un cheque, o creo que me dijo así, me dieron un cheque, tenía que ir a llevarse la plata a un banco que creo que había por ahí, la verdad que cuando dice, que cuando salió con la plata, ahí es donde lo secuestra una patota, y lo, no sé si decirles lo llamativo, pero, lo interesante en esta cuestión, es que, quien lo, él ve que quien lo secuestró, el día anterior había estado con el jefe de personal, de Zahiar, este, qué sé yo, como era, este, Martínez, de apellido Martínez, un apellido complejo, que es que, perdón, es un apellido doble, por decirlo así, apellido, ¿cómo se dice eso? apellido doble, este, bueno, esto con el, las cosas, cómo se le hicieron a este, a este hombre, para quedársele con la plata, secuestrarlo, matarlo, realmente, ¿Puede ser Martínez Rivier? Sí, ese, ese, Martínez Rivier, sí, 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 como que, jefe de personal era. Bien, gracias, y alguna otra persona que haya sido ingresada con posterioridad, que recuerdes, alguna mujer, Este, ahí, yo que le recuerde otra persona más, este, alguien, sí, sí, que llegó más para diciembre, por ahí, si, sí, una, una mujer, que ingresa, en el calabozo, de Nilda, o el que está al lado, de Nilda, la ingresan ahí, por lo cual, yo siempre estuve en el último, salvo las veces esas que me pusieron con el pingüino, después siempre estuve en la última, este, esa chica, eh, así, a viva voz, digamos, que, era la esposa, de, creo, o dijo, Oscar Martínez, y así también a viva voz, dijo, el que puso la bomba, en, el departamento central de policía, esto es lo que yo escuché, de los dichos de esta chica, que fue una chica, a la que, según ella misma dijo, le ofrecieron un sándwich, cosa que ahí, la única vez que comimos, fue porque nos tiraron unos cuantos panes, pero, esa chica, y se la llevaron, bastante inmediatamente, bastante inmediatamente, este, no, bueno, nada más. ¿alguien de Temperley, recordás, alguna persona de Temperley? Sí, de Temperley hubo un muchacho, que me, este, que no lo puedo precisar en el tiempo, también, cuando estuvo conmigo, dado de que, este, éramos mucho en ese lugar, en ese mismo calabozo, este, sacaban a uno, no le pude precisar, pero sí lo que puedo recordar, de un chico, de un varón, joven, joven, menos de 25, tal vez, que me dijo que vivía, en el barrio, la paloma, de Temperley, la paloma de Temperley, pero no, 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 no me acuerdo ese chico, por qué, sé tampoco, este, por qué no hemos hablado, por qué, o lo sacaron rápido, la verdad que no, no me puedo recordar, y ayudar con algún otro, dato de ese muchacho. Está perfecto, ¿sabés si estaba con alguna otra persona, él, si lo habían secuestrado? que yo recuerde, que yo recuerde, no, no, que yo recuerde, no, no, Horacio, hiciste mención, a que nunca les dieron alimento, excepto en una, en un momento en donde le tiraron pan, ¿les dieron algo de beber, en algún momento, podían tomar agua, ¿cómo era? El agua, el agua tenía dos características, el agua, una era, lo de, Nilda Eloy, a nosotros, cuando llegamos, nos, nos desnudaron, y después nos dieron un pantalón, azarosamente, azarosamente los pantalones, o sea, tenían ahí, frente justo a la, a la celda, donde estaba yo, a la última, tenían una pila, había ahí de zapatos, de ropa, de todo, esa ropa, se la ponían, cuando sacaban, a algún preso, de algún, este, secuestrado, que después no volvía, lo vestían, lo higienizaban, y lo, lo, lo vestían, y después ya no volvía, este, no volvía, bueno, entonces, el agua, Nilda Eloy, estaba en la primer, celda, por alguna divina razón, en aquel momento, en aquel momento, yo después, tuve, la información, de cómo fueron las cosas, pero en aquel momento, Nilda Eloy, para mí, y los que estábamos ahí, hacía, sacaba la mano por la mirilla, por esa puertita, tiraba el cerrojo, que llamativamente, no tenía candado, porque, esos cerrojos, tenían todos candados, y, iba, mirilla por, ventanita por ventanita, de las tres, cuatro, o los, 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 los canabozos que estuvieran llenos, o que estuvieran gente, en ese momento, y, con un zapato, cargaba agua, en la pileta, que estaba ahí, frente, a los calabozos, cuatro y cinco, este, y venía, entonces, con una mano, abría una mirilla, y con la otra mano, pasaba el zapato, con agua, y ahí, tomábamos agua, esporádicamente, digamos así, bueno, eso es lo que sucedía, con esta manera, de Nilda Eloy, del riesgo este, de salir, y de, abrirnos, y darnos el agua, la otra manera, perdón, perdón, no, la otra manera, que tampoco era tomar agua, pero que, era porque, el, había tres cabos de guardia, un cabo de guardia, era uno, alto, que, este, él mismo comentaba, que le gustaban las carreras de caballo, alto, flaco y alto, le seguía, después uno, que es el que le decía, a Santito Cotita, por el trabajador de Yermo, este, segundo, el que venía, después del flaco alto, y después venía un tercero, que también, este, este tipo, este, este, ponía una manguera, y el agua, le hacía abrir la boca a cada uno, pero, pero, se la metía hasta, hasta el esófago, o sea, era una tortura, lo que hacía el tipo, para dar el agua, o si no, se la ponía, por dentro del, del, no, del cinturón, no teníamos, pero dentro del pantalón, digamos, tanto por delante, como por detrás, así que el agua, ya les digo, eh, eh, venía por dos lados, una gracias al esfuerzo, y la valentía de Nindaloy, y la otra, que venía en una forma de tortura, por esta porquería de gente, dos maneras de tener el agua, Horacio, entonces se fue, en ese lugar, eh, ¿me escuchás? Sí, 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 ah, perdón, perdón, no, está bien, vos dijiste que, torturaron, torturaban todos los días a Jaramillo, ¿escuchabas, escucharon que torturaron a otras personas? ¿a otra persona? A otra persona, sí, se escuchaba, nunca, esa persona, ingresó, en los calabozos, de Avellaneda, que yo recuerdo, no, se escuchaba como que torturaban, pero, digamos, yo, digo que, en ese lugar, todos los que llegamos primero, todos los que llegaron de, de San Justo, y los que llegaron de Sayar, salvo Jaramillo, el resto, que yo recuerde, nunca fue sacado, salvo esta tortura, de este idiota, del tercer cabo de guardia, que, hacía eso con el agua, pero bueno, qué sé yo, pegaba, en fin, pero tortura, de lo que sería, tortura, digamos, a través de la picanata, se escuchaba, se escuchaba gritos, pero ahí, no vino nunca, alguien, que yo pudiera, referenciar, como que, llegó alguien nuevo, de todos los que yo describí, que estuvieron conmigo, en esos, ¿cuánto estuve? dos meses en el infierno, dos meses. Horacio, en algún momento, además de las guardias, estas personas que describiste, ¿hubo o percibiste que hubiera presencia militar? Bueno, en una oportunidad, en una oportunidad, sacaron a la gente de San Justo, de Oeste, eso me lo cuenta Santito, y Santito me dice, nos dieron pastillas, que a él le mencionaron como vitaminas, y creo que le hicieron tomar matecosid, después en una oportunidad, creo que a nosotros todos, pero esto fue los primeros días, creo que también, un día, nos sacaron también, a tomar matecosido, sentados en ese patio, y, sí se notaba, sí se notaba, que había presencia, de gente, de otro rango, es decir, a los cuales, los cabos, los cabos esto, o algún otro que había por ahí dando vuelta, lo trataba con un señor, o con una cuestión de más respeto, y después, y después, por último, ya, cinco, seis días antes, del 31 de diciembre, a mí, por lo menos, me abren la puerta del calabozo donde estaba, y yo, y yo, ¿cómo le dijo? y el cabo de guardia, que es el que abrió la puerta, lo lleva, y le dice, teniente, al, al que me, que me vino, a ver, a mí, no sé, abrieron la puerta para que él mirara, al que le dijeron teniente, me pregunta, ¿qué le pasa a usted? Porque yo no me podía parar por la debilidad que tenía, y entonces le dije, no, porque no me puedo parar, qué sé yo, y recuerdo que cuando cierran, este, este hombre, este teniente, supuestamente, dice, a este le queda poco carretel, poco hilo en el carretel, este, bueno, este, esas veces son las que, noté que había habido una presencia de alguien, a la que le debía anunciar, cierto respeto, este, en ese lugar, sino siempre eran, los tres cabos, a los que los presos comunes, los llamaban cabos de guardia, eran tres cabos, con ese tipo y orden de, de, como se llama, de, de guardia, el flaco, eh, cuotita, que le decía un cuotita, por esto que lo, lo, le decía al empleado de, al trabajador de Yelmo, le decía, sí, cuotita, y un tercero, que era el que nos metía a la manguera, este, esos son tres cabos de guardia, estuvieron, los dos meses, siempre lo mismo, salvo por ahí algún día, que uno, y después, este, bueno, no, eran cabos, sí. bien, Horacio, vos, recordás, que las mujeres, hayan sufrido, algún tipo de violencia particular, en ese tiempo, que hayas habido, en ese momento, con posterioridad, alguna situación, vamos a ir por parte, evidentemente, en, en esa, brigada de, de cuatrerismo, de Arana, allá en La Plata, Arana, creo, sí, este, ahí, era lugar de tortura, por lo cual, mujeres, hombres, lo que sí, tengo entendido, porque eso me lo dijo, un torturador, era, este, algo que había pasado, con la, con la cuñata, con la, este, la chica, de, de Paraguay, la chica de Paraguay, este, y aparentemente, esa chica, fue muy torturada, fue muy torturada, porque el tipo me dice, qué dura, hizo un, una mención, este, al, al valor, digamos, de esta chica, cuñata, eh, la paraguaya, digamos, este, no me acuerdo, no, bueno, pero era ella, sí, sí, pero en particular, después las mujeres, en realidad, como ninguno, vuelvo a repetir, salvo estas cosas, de las circunstancias, en las que estábamos, por ahí, de pronto, que entraban, en el calabozo, y si alguno todavía estaba sentado, le pegaban una patada, todas estas cosas, este, después, lo que es tortura, como se hizo, en, en la brigada, de, de, del delito, de ecuatrerismo, no, no hubo, que yo me recuerdo, en Puesto Vasco, en Puesto Vasco, bueno, el peruano, el peruano, pero no las chicas, vuelvo a insistir, que ahí me parece, que en Puesto Vasco, estaba comandado, por gente, que no era policía común, que eran policías, pero, que tenían, como, gente más joven, y gente, con otro vocabulario, incluso, de lo que uno podía escuchar, cuando hablaban, principalmente, hablaban con las chicas, no hubo ahí, la verdad que no, y en Puesto, y en, ya sería, allá en el, en Avellaneda, en Avellaneda, bueno, en Avellaneda, este tema, que yo dije, que, el tema del agua, y de Nilda Eloy, saliendo para, para darnos agua, en los zapatos, un día, estando yo, con Nilda Eloy, ahí me entero, me lo dice ella, que esa, prebenda, digamos así, ella la tenía, no porque ella, lo había aceptado, sino porque, este, era abusada, sexualmente, por, el segundo cabo de guardia, el segundo cabo de guardia, que después, en algunos testimonios, aparece, que se denomina, este, que se llama, este, que lo distingue, perdón, Nilda Eloy, por el anillo, este, de apellido, Ferreiro, pero a mí, esas cosas, de, la, eh, brigada, de adentro, no puedo decirlo, porque eso, ni yo, ni creo que ninguno, porque, todos estábamos creídos, que además lo era, por supuesto, no es que, de este valor, de Nilda, y todo el esfuerzo, todo el temor, que teníamos todos, de que la agarren, de que, también a nosotros, y qué sé yo, bueno, después, me cuenta Nilda, que en realidad, ella era objeto, del abuso, de este, cabo de guardia, y parece ser, que eso, le permitía, o le permitió, o lo que fuera, este, de darnos agua, a nosotros, este, bueno, esa es una cosa, bastante, este, complicada, porque uno, hasta ese determinado tiempo, creía, que había sido, sí, por el valor, por supuesto, eso no se quita, pero, no, no por lo que, después me cuenta, Nilda, que era abusada, y que, de alguna manera, ese tipo, yo no puedo recordar ahora, si justamente, las guardias de ese, del segundo cabo, era cuando, había el agua, no, eso es imposible, porque, yo no lo tenía presente, en ese momento, no, es imposible, poder, este, de manera, de que, este, esto, lo digo, por la referencia, que me hace Nilda Eloy, de, cómo le había pasado a ella, en ese calabozo, con ese cabo de guardia, como mujer, después el resto, que yo recuerde, no, 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 y nunca escuché, tampoco, en esos lugares, salvo, la brigada, de, la, la división, de cuatrerismo, que ahí, podía pasar, cualquier cosa, en el resto, de los lugares, que yo me haya enterado, no, no, Bueno, gracias Horacio, la última pregunta, para, para ya cerrar, vos, dijiste que, te llevaron a la unidad 9, que en abril del 77, te pasaron a disposición del PEM, nos podés contar, brevemente, cómo siguió, y cuándo terminó tu, tu cautiverio, cuándo te liberaron, sí, este, en realidad, en realidad, una primera libertad, se me había dado, este, estando en la comisaría, de Valentina Alcina, pero bueno, este, eh, tengo yo, en algún lado, eh, ese dictamen, del juez, me parece, de apellido Montaña, pero ahora, no, 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 no estoy muy seguro, en aquella época, no, este, que eso no se llevó, no se efectivizó, este, esa cosa, y después, pasé al PEM, sí, fin de marzo, o abril, este, y estuve detenido, a disposición del Poder Ejecutivo, en las cárceles de la Unidad 9 de la Plata, en caseros de Capital, y de vuelta en la Unidad 9 de la Plata, hasta el 82. después salí en Libertad Vigilada, y estuve hasta prácticamente que se inicia la, que se vota, que se inicia, digamos, el periodo que se va a la dictadura, este, ahí, ahí es donde yo, eh, dejo de estar, en Libertad Vigilada, que era, que tenía que presentarme, no sé, todos los días, o día por medio, ahí en, en 38, 7 y 8, que había un, un lugar, una comisaría, este, y ya después, pude también retomar el estudio, porque no podía salir de un perímetro, y la facultad estaba, a tres cuadras, cuatro del perímetro ese, pero no, no pude salir, no podía salir, pero fue hasta, hasta ese tiempo, con Libertad Vigilada, de la cárcel, habré salido en el 82, más bien, de la mitad para atrás, para, para, para diciembre, y después, bueno, el tiempo ese, en la Libertad Vigilada. Bueno, Horacio, por esta parte, no hay más preguntas, y agradecerte nuevamente, el gran esfuerzo que hiciste. No, no, por nada, por nada, adiós, buen día. Muchísimas gracias, señor Matoso, gracias, doctorado, Darlene, las queridas, ¿tienen alguna pregunta para el testigo? ¿Las defensas, tienen alguna pregunta para el testigo? No, señor presidente, señor presidente, muchas gracias. Los colegas, ¿alguna pregunta para el señor Matoso? No, señor presidente, no tengo preguntas. Muchísimas gracias, los colegas. Señor Matoso, le agradecemos mucho su presencia, le agradecemos también el esfuerzo por haberse conectado por esta vía, que nos ha permitido llevar adelante esta audiencia, si necesita usted una certificación, con todo gusto, vía mail o vía WhatsApp, se la podemos hacer llegar y le deseamos una muy buena semana. gracias, presidente, no preciso eso, dado el tiempo que ha pasado con todo esto, yo ya me jubilé, así que mire si ha pasado tiempo, doctor. Pero bueno, le agradezco y saludo a todos los que merecen ser saludados. Gracias, váyase. Muchas gracias, señor Matoso. Por nada. Vamos entonces a hacer un cuarto intermedio de cinco minutos hasta las once, a los efectos de poder hacer las conexiones pertinentes y continuar con el testimonio del señor Marini. Les pido, por favor, que no se desconecten a los efectos de retomar prontamente la comunicación. Gracias. 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 ¿Puede ir a colaborar con el señor Marini al respecto de desmutear el micrófono? Perfecto. Muchísimas gracias. Señor Marini, ¿usted se escucha bien? Sí, escucho bien. Muy buenos días. Este es el tribunal oral, lo federal número uno de La Plata. El tribunal se encuentra integrado por los doctores Walter Benditi, Esteban Rodríguez Eger, Fernando Canero y quien le habla, Ricardo Basílico, con la secretaría del doctor Julio Díaz y la colaboración de la autoridad del tribunal a los efectos de poder llevar adelante esta audiencia. Ha sido usted citado como testigo en la causa 737 barra 2013 que al autor de Minicuche, Federico y otros sobre la privación ilegal de la libertad en posición de torturas y sus acumuladas. Como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado. La causa es seguida respecto de los señores Emilio Alberto Herrero Valzorena, Roberto Armando Balmaceda, Jaime Lamón Smart, Carlos María Romero Pavón, Jorge Antonio Barchez, Guillermo Alberto Domínguez Mateo, Carlos Gustavo Fontana, Juan Miguel Volk, Enrique Augusto Barré, Alberto Julio Julio Candiotti, Federico Minicucci, Jorge Héctor Di Pascuale, Miguel Osvaldo Chicolás, Carlos del señor Hidalgo Garzón, Ricardo Armando Fernández y Eduardo Samuel Di Lío. Como decía antes, como testigo tiene la obligación de decir verdad de todo cuanto sepa y le fuera preguntado y va a declarar bajo las mandas el artículo 275 del Código Penal que previene una peña de 10 años de prisión cuando el delito fue en perjuicio de o de los imputados. Voy a recibir entonces este juramento o promesa de decir verdad. ¿Jura o promete de decir verdad de todo cuanto sepa o le fuera preguntado? Sí. ¿Jura o promete? Por ahí prometo. Bien. Respecto de las personas que le hice saber, respecto de las querillas que participan en esta audiencia, respecto del Ministerio Público Fiscal o de las defensas públicas y particulares, ¿tiene usted amistad íntima en amistad manifiesta o tiene algún impedimento que no le permita decir la verdad en esta causa? No, ninguna. Bien. Le agradecemos entonces su presencia. Le voy a dar la palabra a la doctora Ana Oberling en ejercicio del Ministerio Público Fiscal a los efectos que le efectúe las preguntas que estime pertinentes. Usted puede declarar todo lo que estime adecuado a su declaración. Lo escuchamos tanto a usted como a la doctora Oberling atentamente. Doctora Oberling tiene la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias. Buenos días, Hugo. Muchas gracias por estar hoy acá prestando este testimonio. Hugo, la primera pregunta es si fuiste privado ilegalmente de la libertad en la última dictadura y por favor que nos digas en su caso todo lo referente a eso. efectivamente fui detenido secuestrado en mi casa en la casa de mis padres en la ciudad de Chacabuco el 11 de enero de 1977 y de ahí bueno fui trasladado a la brigada de San Nicolás donde estuve alrededor de una semana luego fui trasladado a Arana que le decíamos el campito y después de Arana a fines de enero fui trasladado a la Comisaría Quinta de La Plata donde fui estuve hasta el 30 de marzo del 77 Bien en esos lugares en donde permaneciste privado ilegalmente de la libertad ¿recordás haber compartido cautiverio con alguna persona a la que llamaran el armenio? y en su caso que por favor nos den los detalles Sí el armenio era un muchacho de Mar del Plata Juan Carlos Zabachian que había sido secuestrado en diciembre del 76 y yo lo vi en febrero del 77 en Comisaría Quinta supe de él que había estado en Arana porque él relató que se había después que lo secuestraron en uno de los interrogatorios que lo habían desnudado y lo habían atado para torturarlo en algún momento se interrumpe la tortura no conozco la causa ni el porqué pero él queda solo él puede desatarse y se escapa se escapa de ahí de Arana trata de ir por algún lugar que no conoce la zona incluso estaba desnudo alcanza a llegar a una casa donde ve ropa tendida y roba alguna ropa como para poder vestirse algunos perros lo empiezan a ladrar sale la familia dueña de la casa lo encuentra y él puede explicarle que había tenido la situación de que había estado en esa situación de cautiverio y que se ve escapado y bueno ellos le dicen que se puede quedar le dan de comer y esto es lo que él relató en ese momento y yo no me acuerdo si estuvo un día y a la noche siguiente él ve que vienen unos autos y bueno él se asusta medio como que no entiende lo que pasa y la familia lo que está tranquiliza diciéndole que son los familiares que vienen a cenar porque era época de fiestas el tema es que los que venían eran los represores y bueno cuando se bajan ya bajan con armas entonces el armenio sale corriendo pero en la apuridad se choca con un alambrado medio no puede pasar y ahí le disparan y lo llenen en una pierna con una itaca de hecho cuando yo lo veo en la quinta él está con heridas que están cicatrizando bueno en ese marco yo a él le pregunto me acuerdo de él porque a todos le preguntaba por Liliana Rocker una amiga una compañera de mi grupo y él me dice que la había visto le parecía haberla escuchado el nombre de Liliana en el pozo de Banfield por eso creo que también estuvo en Banfield en el armenio no sé si Liliana lo que pasa que él me dice eso me dice que a él le parece haber escuchado el nombre de Liliana en el pozo de Banfield no sé si es que estaba ahí o si alguien que la conocía la nombró después bueno el armenio como con todos los demás que estaban ahí charlábamos acerca de de nuestra vida previa de qué hacíamos qué no hacíamos comentó que estudiaba derecho que era de Mar del Plata que era de familia armenia que incluso le decían el turco algunos compañeros y a él no le caía bien porque este el tema del genocidio que ahí me enteré que existía el genocidio turco siempre fue invisibilizado nunca se hablaba de eso y ese fue un detalle que fue bastante digamos novedoso interesante interesante para mí y después más o menos pude saber después bueno uno comentaba de que la familia era perdón perdón si pueden mutear los micrófonos para poder seguir el desarrollo de la audiencia perdón si había el micrófono abierto ahí escuchan si bueno nos comentaba que bueno las comidas armeñas que toda la familia armeña que había jugado al rugby creo que estaba trabajando en un taller de chapa y pintura a pesar de que estaba estudiando derecho nos contó que tenía una hija muy chiquita que se llamaba Rosario tenía meses seis ocho meses no me acuerdo muy bien pero bueno eso es más o menos que yo de él me acuerdo también con él no me acuerdo de que haya pasado con otro creo que hubo uno o dos más pero lo de él fue algo medio significativo y no sé por qué me resulta significativo que estuvo ahí en Arana llega la quinta bueno lo que comento de que me había dicho Soliliana después de un par de días o tres cuatro días lo sacan de ahí de la quinta se va y como a los seis o siete días lo vuelven a traer estuvo también un día o dos y se lo volvieron a llevar lo que no me acuerdo es dónde lo llevaron en ese momento que lo sacan de la quinta y lo vuelven a traer y después bueno ya no supe más nada de él hasta ahora hubo vos dijiste que cuando le preguntaste por Liliana él te contó que él pasó por el pozo de Banfield y que Liliana creía haber escuchado a Liliana nos podés contar con todo lo que sepas sobre Liliana quién era vos dijiste que era una compañera con quien militabas o que la conocías de antes y nos podés contar sobre Liliana Sí Liliana era de Chacabuco de mi ciudad tenía amistad con mi con mi novia en ese entonces mi esposa ahora que la conocíamos de de chiquita yo no era amiga de ella la conocía en Chacabuco nos saludábamos pero de pasada como pasa en los pueblos que nos conocemos todos tenía un poco más de relación con Alberto que era el novio en ese momento que íbamos que estábamos en el coro de Chacabuco y en ese tiempo no 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 era militante no éramos nada yo tenía alguna militancia mínima bueno no tan mínima en el movimiento integración y desarrollo el frondicismo de Chacabuco cuando venimos acá a la plata yo en el 72 ella un año después el centro de estudiantes de Chacabuco digamos nos nos hace encontrar con alguna frecuencia después después yo dejo de ir al centro hasta el año esto que te comenté en el 72 en el 75 yo vuelvo al centro a trabajar un poco más activamente ya en el 73 habíamos es decir en lo personal no en la relación poliliana yo había militado dentro de lo que era el frejuli que ahí me acerco más al peronismo fiscalizo los comicios y esas cosas y después este ya le digo voy a al centro en el 76 me eligen vicepresidente del centro junto con Pepe Casino que es otro compañero desaparecido que era el presidente y bueno ahí hacíamos toda la de trabajo en el centro de estudiantes de Chacabuco y Liana también formaba parte del centro en el año anterior y en ese año pero al asumir una responsabilidad un poco mayor en la JUP digamos que ya no participaba ni de la comisión ni iba tanto al centro de estudiantes de Chacabuco lo mismo que otros compañeros como Adalberto como Roberto Carnacci que otro compañero desaparecido Eduardo Cañora toda gente de mi grupo después en el 76 bueno Liana con Adalberto ya habían sido novios cuando chicos después se habían separado y después la militancia los volvió a juntar tanto que formaron pareja en los últimos más o menos octubre noviembre habían decidido vivir juntos que se hizo como una suerte de casamiento fuimos a una casa una casa limpia digamos limpia en el sentido de que que vivían en esa casa no tenía compromiso entonces podíamos ir unos cuantos como para tener algún tipo de seguridad que se hizo un festejo que comimos algunos aguchitos de miga y alguna otra cosa se hizo un brindis y ahí Liliana me acuerdo que comentó que acaba de volver del ginecólogo que había ido a hacerse controlar por su embarazo que más o menos tendría tres meses en esa época no me acuerdo bien que iba todo bien todo bien todo bien de en popa y pues bueno la esperanza de que naciera en algún momento que desgraciadamente no se concretó después se supo que bueno a Liliana que la secuestra en el 10 de diciembre de 76 y en el 2011 recupera digamos se identifican sus restos que había estado enterrado en el cementerio de San Martín se identifica el equipo de antropología del equipo argentino de antropología bueno por eso y se determinó que había sido asesinada el primero de febrero del 77 en un falso enfrentamiento en Ciudadela de Liliana lo que puedo decir que había trabajado también como muchos de los compañeros en el grupo católico con el padre Zacardi que había fundado una biblioteca junto con sus compañeros que le gustaba cantar ¿Quiere tomar tomarse unos minutos para descansar? No, no, no está bien podemos seguir seguido ¿Qué edad tenías vos en ese momento? 23 24 años ¿Y Liliana recordás la edad aproximada? Y 22 quizás 21 un poco más chica por lo que dijiste Sí, sí más chica que yo bien Hugo respecto del resto de las personas con las que compartiste cautiverio ese tiempo ¿las podrías mencionar a las que recuerdes y también en qué lugares las las ubicás a cada una brevemente Sí, por ejemplo en Alana me acuerdo de haber visto a Jorge Di Matía que es primo de mi señora cuando me llevan a la brigada de San Nicolás ahí no veo a nadie ningún militante después en Alana sí en Alana el primer día me ponen en una celda con un suboficial de la policía de la provincia que revistaba en la subcomisaría de Egonet que el apellido no me lo acuerdo sé que era un apellido español que me parece siempre tuve duda que puede ser Ramírez después supe que hay dos hermanos Ramírez que eran policía y que eran de esa zona que estaban desaparecidos pero no me acuerdo si era ese o no pero coincide el hecho de un apellido español coincide el hecho de que era policía coincide el hecho de que era que revistaba en la subcomisaría de GONET por eso me inclino por Ramírez yo en el 77 cuando declaré en prisión por la verdad hablé de González o Martínez o algo así no me acuerdo bien pero en este testimonio está que había dicho el hecho de un apellido de este tipo y de que era un subvencial de la policía y de que era de las subvenciales de GONET después de esa noche me pasan a a una celda más grande donde ahí había unos cuantos bueno me acuerdo de de Jorge de Matía que bueno me me suaviza todo porque me me libera digamos de responsabilidad me dice no te hagas tocar porque si te van a torturar acordate que yo sabía mucho más que yo y ya había dicho todo lo que yo podía llegar a decir así que me liberaba como para que yo soportara mejor todo lo que podía llegar a venir también estaba Antonio Misi que era un compañero que yo vivía en mi casa acá en 59 507 en la esquina de 59 siendo grupo la comisaría novena este chico era de Citibel y estuvo ahí 4 o 5 días él me hizo referencia que hacía dos días antes se había ido Miguel Servini que era un compañero de Junín que también vivía en esa casa después me acuerdo de un chico que trabajaba en automotores de la policía de la provincia no me acuerdo el nombre me acuerdo de tres chicos que venían de Villa Elisa chicos muy jovencitos a uno le decían cepillo después una chica tanto gordita que pedía unos 50 que tenía problemas porque resulta que no le podían sacar las esposas porque a todos nos llevaron esposados pero después nos ataron con algunas correas sogas trapos y a ella no le podían sacar las esposas y estaba menstruando era todo un tema todo un drama esa chica y otro chico más junto con ella que no me acuerdo ni el nombre ni ningún sobrenombre después había otro muchacho que había estado que trabajaba en SIAP chico coloradicto de lo que me acuerdo que cumplía años el 29 de de enero me acuerdo de eso porque yo cumple el 28 de enero y cumplía el 29 después bueno el canario bagger el canario bagger lo vi en en la quinta también en la quinta estuvo uno o dos días ahí él estaba en una celda me acuerdo de él que estaba hablando con una compañera ahí estaba medio planeando hacer algún pedido y hacer alguna distracción como para tratar de escapar resulta que lo escucharon y bueno lo sacaron lo golpearon una paliza tremenda tenían ese tipo de machete pero que era de madera que lo golpearon y lo marcaron muy mal lo lastimaron reventaron los tímpanos porque sangraba por los oídos fue bastante bastante cruento eso por ejemplo a Jorge de Matías me acuerdo también que lo habían torturado me mostraba en el pecho que tenía todo apoyado por el ácido porque le habían tirado ácido que también le habían apoyado todos los pies porque con ese bachete de madera le pegaban en la planta de los pies ya en ese momento casi le quedaban los moretones pero me contaba que había estado tres días que no podía pisar bueno el oso arrasola en ese momento no supe que era el oso arrasola después ya lo solo veo en la quinta y hace el comentario de que lo habían tratado como un me acuerdo que lo trajeron y lo tiraron ahí en la celda atado como un matambre pero con una soga estaba todo enrollado de del pecho hasta los pies lo que pasa que era no sé si habrá querido resistirse o algo porque lo estaban de una manera terrible y me acuerdo que no podía hablar porque tenía la boca seca pastosa de tanta picanera que le habían dado y bueno pedía agua por favor pero resulta que no se podía darle hasta que pasó uno o dos días después no me acuerdo si lo sacaron y lo volvieron a traer ya recuperado después ya en la quinta lo estuve viendo durante casi un mes o algo más no recuerdo después bueno tengo un listado acá de todas las personas que vi si me permite la leo bueno ya hablé del armenio a Guillermo Almarza lo vi en la quinta era un muchacho de Tandil tenía una novia que era Campi de apellido lo habían secuestrado en la calle 8 a este muchacho el día que nos comunican a nosotros que no a mí a dos más o tres más que nos íbamos en libertad el jefe de la patota le pega una patada en el estómago y le dice que era una basura que le había costado horrores sacar a la piba o sea a la novia Campi que no que la mierda como él no se juntaba con la gente decente y bueno le pegó algunos golpes más después estaba Guillermo Maraquistain que era un muchacho que estudiaba arquitectura que había que era hijo de un oficial o su oficial de la de la armada había sido dibujante trabajaba para la editorial Columba dibujaba no me conocí ni Pur o Shilgamesh el inmortal que eran historietas que se publicaban en esas revistas este muchacho la pasó muy mal tenía edemas en los últimos tiempos se había deteriorado mucho la salud él se iba en libertad en ese momento cuando me comunican a mí nos separan a mí a otros muchachos que después ya voy a nombrar pedimos que un médico lo atendiera bueno al final nos sacan de esa celda lo dejan a él solo no sé si lo atendieron o no lo atendieron después por otro compañero me enteré que había estado que había conseguido la libertad y que estaba que había estado unos días en el hospital naval para recuperarse después Juan Carlos Zarrázola el oso un muchacho de cinco saltos estudiaba arquitectura también el padre tenía distintas actividades no sé si era gerente de un banco estaba en una cooperativa tenía algunas actividades tenía un almacén de ramos generales en cinco saltos después teníamos a Federico Baccini también lo vi en la quinta era un sacerdote se había casado creo que era de Avellaneda y tenía una hija también una hija bebé no sé cuánto tiempo tendría Federico tuvo poco es decir yo compartí muy poco tiempo con él tres o cuatro días después bueno el canario Bagel que también ya lo había nombrado en Arana y lo vi en la quinta también estuvo unos pocos días ahí Juan Alberto Benítez formoseño este muchacho lo trasladaron de Arana me trasladaron de Arana junto con un muchacho que se llamaba Alberto en un auto tirado en el piso de un auto de Arana a la quinta después no me acuerdo de Benítez si estuvo más tiempo se me borró de la mente lo que me acuerdo sí que era formoseño después Juan Carlos Bobadilla un muchacho que lo habían secuestrado en enero en negro Carbona le decían creo que estudiaba Derecho la señora también estaba ahí Troncoso que era decían Perica Adriana Calvo Adriana Calvo era la señora Miguel Laborde después vamos a hablar de Adriana José Alberto Casino que era presidente del centro de estudiantes de Chacabujo yo había vivido con él lo conocía de chico a través de un primo también era del grupo parroquial y después del grupo parroquial fue en La Plata trabajó en el centro de estudiantes Miguel Castro Sotelo yo no me acordaba del nombre de él me acordaba del Manchas después supe que el nombre era Miguel Castro el manche muchacho que estudiaba medicina que había jugado al rugby que tenía un hermano que según él jugaba mejor que él mucho mejor que él tenía un angioma que le cubría parte de la cara jugaba ajedrez era de City si no me acuerdo mal Luis Alberto Ciancio Luis Alberto Ciancio es un muchacho que era de acá de Berizo jugaba al fútbol en gimnasia también había estado la señora no estaba en ese momento que estuve yo que se llama Patricia Dino la señora este este chico Ciancio era sobrino de Antonio Alegre la madre de Ciancio es Alegre y en Chacabuco teníamos un compañero tío de Ciancio Caíto Alegre que digamos que era como un responsable de nuestro grupo una referencia política que también en ese tiempo había estado preso en Sierra Chica por razones políticas lo lo llevan preso en la época de Isabel en los últimos tiempos no me acuerdo si en la época de Luz de ahí a unos militantes de Chacabuco los llevan preso y bueno a él también y bueno me preguntaba por su tío si lo había visto como lo había visto si sabía que había salido bueno si ya lo habían lo habían liberado y pude comentarle que estaba libre y bueno después en el tiempo de la familia de él el padre también era de Chacabuco pude hablar con los padres pude comentar algo de él este chico militaba en el PCML también estuvimos cuatro o cinco días a él lo habían torturado ahí en la quinta le habían hecho su ranino nos explicaba como como sobrellevarlo como para que fuera más más liviano después Carlos de Francesco Fijo muchacho de González Chávez era un químico me acuerdo que trabajaba en INIFTA él ya estaba hace unos cuantos días digamos que tenía un poco la voz cantante le gustaba tener algún cierto liderazgo que algunos se lo discutían pero bueno era la personalidad de él era de un grupo de químicos que conformaban con Miguel Labor y Mario Félix que se conocían previamente habían sido compañeros de estudio creo que habían vivido juntos los padres tenían una farmacia ahí en González Chávez la farmacia creo que está ahora allá y está en la farmacia la verdad que no estoy muy seguro de eso pero creo que es así que salió en libertad Elena de la Cuadra yo no me acuerdo cómo se llamaba el asunto es que por ejemplo cuando las chicas venían a bañarse en el ahí en la comisaría quinta los que tenían marido podían hablar por la mirilla y Adriana Cargo hablaba con Miguel que alguna vez vi una chica que estaba ahí al lado que estaba embarazada y después a tiempo hablando con Adriana le pregunté cómo se llamaba y me dijo que se llamaba Elena de la Cuadra es lo que me acuerdo de ella después bueno Jorge Di Matías que lo nombré que lo vi en Arana después sé que estuvo en la quinta yo no lo vi en la quinta pero compañeros que habían estado ahí me dijeron que había pasado por ahí que había estado uno o dos días después hay dos muchachos Ricardo Díaz uno es Ricardo Díaz Anselmi el otro es Ricardo Díaz no me acuerdo otra cosa Ricardo Díaz Anselmi era un muchacho de acá de La Plata que vive en la calle 72 que era un muchacho flaco rubio alto estudiaba periodismo lo mismo que el otro Ricardo Díaz que creo que era de ranchos no estoy muy seguro pero sí me acuerdo que los dos tenían el mismo nombre y apellido y que eran del mismo grupo bueno Patricia Dilo que era la esposa de Ciancio que él dijo que había estado ahí yo no la vi y creo que en el momento que yo estuve no estaba Roberto Nando Faribene este muchacho también estudiaba periodismo estaba casado tenía dos hijos sufrió reones por los hijos lloraba por las noches a escondidas de nosotros trataba de pasar el día lo mejor posible y de participar de todo lo que nosotros hacíamos de los comentarios pero en la noche yo lo escuchaba llorar le gustaba la fotografía hablaba de que le gustaba sacar fotos y hablaba también de que tenía una verdulería o la familia tenía una verdulería o algo así es algo que así me acuerdo más o menos Mario Félix este muchacho formaba parte también del grupo que digo de los químicos eran más grandes que nosotros de lo que me acuerdo que él hablaba de la familia Urrutia que creo que era la familia de la señora y dentro de los que nos pasaban hacíamos una ronda como para acordarnos de la dirección el teléfono eso y tenía un teléfono que en lo que decimos en aquel momento era Pima 2 o sea 5 14 16 para acordarnos del teléfono para que pudiéramos avisar de hecho cuando yo salí avisé a la familia y todavía no lo habían soltado después llamé como a la semana y todavía tampoco después me enteré que sí que habían podido salir el asunto era que nos íbamos a ir inmediatamente y no sé por qué nos retuvieron un tiempo más creo que salieron a finales de abril yo salí el 30 de marzo bueno Leonardo Fonsati después voy a hablar de Clarisa García de Casino era la señora de Pepe Casino ella era de Pergamino se habían casado el 10 de diciembre se habían ido de Luna de Miel cuando volvieron de Luna de Miel a su casa de Tolosa fueron a a buscarlos entró un grupo de tareas ahí les allanó la casa lo único que encontraron fue un bibliógrafo que era el bibliógrafo del centro de estudiantes que nosotros usábamos para para imprimir la revista del centro y eventualmente algún documento también había pertenecido a a un grupo parroquial de allá de Pergamino y tenían alguna acción social y bueno después ella estudiaba medicina estaba en segundo año y bueno yo la vi porque habló con Pepe a través de esa minilla en una de esas pocas veces que pasaban las chicas la pude ver después estaba Gabriela Gulley que no supe el nombre de Gabriela en ese momento pero que la vi charlando con Miguel Castro Sotelo el mancha la chica rubia yo nunca supe el nombre nunca lo pregunté y después fue una casualidad que había escuchado el nombre de Gulley como alguien que había estado detenido en la quinta y en una declaración en Comodoro Pepe justo me tocó testimoniar después de ella y en la espera me enteré que era Gulley que había estado en la quinta le pregunté por Clarisa me dijo que sí que la había visto a Clarisa y bueno me nombró a otra de las chicas pero ahí fue que me dijo que ella era amiga de Miguel Castro y yo digo ah entonces subiste bola que estaba charlando a través de la mirilla y me confirmó eso que sí que habían hablado con Miguel a través de la mirilla porque también eran vecinos en Citibet Patricio Changi que era la esposa de Simón que estuvo también en la quinta y la vi ahí hablando con con Simón a través de la mirilla Miguel Díaz de Marco Miguel Díaz de Marco era un muchacho que trabajaba de pintor de autos le decían petardito porque lo de él fue un caso medio raro le había puesto un petardo a un vecino el vecino no sé si tenía algo que ver con alguna fuerza la represión no me acuerdo bien y bueno lo habría denunciado él y por eso lo fueron a buscar creo que le habían pegado al padre el día anterior fue a la comisaría a decir que habían pegado al padre que no tenía nada que ver y lo mandaron para la casa y después al otro día o a los dos días lo fueron a buscar y se lo llevaron y se lo habían llevado a Arana y después a la quinta yo lo vi en la quinta Miguel Ángel Iglesias Miguel Ángel Iglesias era un muchacho que había tenido un accidente de auto que tenía un yeso de una pierna creo que le faltaba algún diente también estaba golpeado era un muchacho este muchacho era muy inteligente muy brillante estaba estudiando dos carreras no sé si ingeniería y doctorado en matemáticas trabajaba en la en el teatro argentino o había hecho algunos extras ahí en el teatro argentino le gustaba la ópera le gustaba la toda esa en realidad le gustaba todo sabía de todo era alguien que podías hablar de literatura podía hablar de poesía podía hablar de lo que se te ocurriera él sabía algo bastante muy dotado Miguel Laborde que ya lo nombré del grupo de químicos también que a él lo habían secuestrado primero lo habían secuestrado a Adriana y después cuando llega los vecinos le avisan que la habían secuestrado él no se quería ir porque los vecinos le advirtieron que iban a volver bueno él se quedó ahí con los vecinos y después tuvo que saltar por por medianera y todo de todos modos lo pudieron lo pudieron secuestrar y después este de lo que me acuerdo bueno que estuvo en la quinta conmigo y también era de los que iban a liberar que nos habían separado a a mí a Miguel Laborde a Mario Félix y a este chico a la cristal después bueno como a la cristal nos sacaron de la celda nos llevaron a la celda chiquita después nos dejaron ahí solo y a nosotros nos llevaron a la otra celda que había otro grupo porque había dos grupos de varones en dos celdas distintas nosotros estaban en uno y otro grupito estaba en otro lo que pasa es que nos manejaban dos patotas diferentes como dos grupos de tareas diferentes por ejemplo a nosotros nos pasaba lista un grupo y a eso otro de la otra celda no le pasaba porque venía otro grupo de tareas y le tomaba lista a ellos que ahí estaban otras personas que yo supe después que habían estado ahí que yo no no los había nombrado nunca porque no no me acordaba los apellidos pero otros compañeros sí se acuerdan por ejemplo de Fossati se acuerdan de de Baratti se acuerdan de de Jorge Garafini y de alguien más que yo la verdad que nunca los nunca los había escuchado nombrar pude haber sabido el nombre en ese momento me lo pudieron haber nombrado pero yo nunca los los recordé en algún momento yo me quise olvidar de todo después traté de acordarme de todo y bueno es una una lucha interna esa es lo que puedo decir bueno después este Héctor Maldati era del grupo de PSML un muchacho de acá de la zona del aeropuerto él estaba casado con con una una chica que estudiaba medicina me parece decían Sam la madre trabajaba en la brigada femenina de la policía era se peleaba por lo general con De Francesco por el tema del liderazgo De Francesco quería imponer todas sus ideas o su forma y este chico se las se las rebatía pero estuvo tres o cuatro días mientras estuve yo él Ciancio y otro muchacho que le decían Frank y no me acuerdo el nombre que eran del PCM después estaba Miguel Odoricio que era un muchacho de Concordia que estaba en la en la UTN de acá de La Plata o era responsable de la UTN y que estaba su señora también Inem Benescarvi que decía Fini que también charlaban ahí por la por la mirilla de la celda este chico jugaba al ajedrez también era un muchacho bastante inteligente bastante dotado Leonardo Montesino un chico de Tres Arroyos estudiante de Medicina el padre de la ebanista bueno después Inés Ortega de Fossati la madre de Leonardo yo me acuerdo que había un Inés no la no 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 lo que yo sí puedo decir es que yo escuché el día que nació Leonardo Fue un día difícil Gritaban todos Las chicas desesperadas No le daban No le hacían caso No venían Gritaban que tenían contracciones Que iban a hacer Miguel Laborde estaba Muy muy alterado Porque no sabía si era Adriana Hasta que bueno Por fin la llevaron Sé que tuvo A Leonardo en la cocina Arriz de la mesa Bueno después La llevaron a una celda Y Leonardo estuvo con ella Algunos días Dos o tres días Y después Se lo llevaron No sé en qué circunstancia Ni cómo No me acuerdo de eso Pero Sí De nacimiento Y después bueno Pude saber Que quien había Tenido Este bebé Había sido Inés Inés Ortega La señora de Fossati Que Fossati Estaba en la otra celda Que yo Le digo Que no No me acordaba De él Pero Otros testimonios Lo han nombrado Juan Carlos Peralta Este muchacho Era Un estudiante De derecho Estaba Era De contralmirante Cordero Le decían El indio El padre Creo que era Algo de De ahí De la estación De contralmirante Cordero Contralmirante Cordero Está cerca De cinco saltos Y se conocían Con el oso Arrasola Cuando él llegó Bueno Ahí se Se abrazaron Estuvieron Hablando Ellos Se 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 conocían Previamente Y sabían De la De 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 Mauricio Reboredo El hijo del juez En aquel momento Era el abogado De la calle 6 Era la referencia Como para dar aviso A la familia Un chico Muy Muy Brillante Muy Inteligente Muy Capaz Era Muy Chico No sé Cuántos años Tenía Pero Era más Chico Que nosotros A los militantes Les llamaba la atención La claridad Intelectual De este chico Y algunos compañeros Que yo he visto En los últimos De 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 Es decir En algunos años Cuando yo Militaba Después Yo hace un tiempo Que estoy alejado De la militancia Pero Algunos que lo conocieron Dice que fue El que ideó El plan Del Boleto Estudiantil Después está Eduardo Ricoi Eduardo Ricoi Es un muchacho Que estudiaba Ciencias Económicas Este muchacho Lo Lo detuvieron En En un operativo En 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 Yoma Una persecución Un Y bueno En esa persecución Lo balearon Le deslocaron En la cadera De hecho Cuando estaba Ahí En En la quinta Tenía Con Vino Con muletas Tenía Una Media Muleta Algo Parecido Y un bastón Para poder Desplazarse Porque no podía Caminar De otra manera Yo a Combo Lo conocía De antes Porque era Compañero De Carnagy Este Y de otros Compañeros De ahí De De mi Grupo Y A veces Había ido A mi Casa Eh 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 ¿Cómo se llama? Bueno Simón Francisco Eh Eh Esposo de Patricio Chasqui Eh Era un Muchacho Que De Mar De Plata Que vivían Acá En Citibel Si no me acuerdo mal Él trabajaba En una empresa De informática Al servicio De vagón Eh A ellos Lo habían Atrapado O Los acusaban De haber Dejado Dormir En su Casa A A una Pareja De militantes Que Estaban Necesitados De un Lugar Eh Después Perica La esposa De De Negro Carmona Eh Troncoso De Bogadilla Villarreal Cristina Villarreal Cristina La Es la chica Con la que Soltaron Conmigo El día Que yo Me voy A ella La suben En el asiento De atrás Del Del auto Y a mí Me ponen En el baú Eh Bueno Y ahí Escuché el nombre De Villarreal Cristina No me acordaba Si era Villarreal Villanueva Eh Es Villarreal Cristina Está en libertad Eh Wilgi Diana De Martínez Esta chica Yo el nombre No me lo acordaba De lo que yo me acordaba Era de un hecho Eh Que no lo tenía muy claro Pero me acordaba De que Alguien Que había estado ahí Había La figuraba Había aparecido Diario Como Asesinada En un En un En un Enfrentamiento Y yo creí que Había estado ahí Y después La habían asesinado Y algunos compañeros Comentaban Ese tema Eh En realidad Después Pude Saberlo Es Que A ella La habían secuestrado Figuraba En un diario Como Asesinado En un Enfrentamiento Por diciembre De 76 Y sin embargo Ella estaba En Febrero De 77 Ahí en la Comisaría Quinto O sea Que Su muerte Ya era Algo Premeditado Solamente Después Supe Que estaba Embarazada Y que Han esperado El fin Del embarazo Para después Quedarse Con Con su hija De lo que Me acuerdo Que tenía Algo que ver Con el Que Seguro Tenía algo que ver Con la bomba De jefatura Y creo Que ella La manejaba Otra patota No del grupo General de chicas Sino Una patota Diferente Que Como pasaba Con 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 el grupo Masculino Digamos Que también Teníamos Dos Dos patotas Y bueno Después Dos chicos Que Estuvieron Ahí Y Sabina Rala Y María Eugenia Gatiga Caracocha Alguna vez Me preguntaron En el juicio De la verdad Si había habido Chicos Secuestrados Y Yo dije Que no No me contaba Pero Es porque Yo Al Como No estaban Ahí No estuvieron Ahí Muchos días Yo no conté Como que eran Secuestrados Pero Si supe Del paso De ellos Por ahí Yo me acuerdo De 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 esos chicos Me acuerdo Que llegó Un auto Paró Frente a un puente Que había En el medio Del patio Eh Y Bajaron A la nena Bajaron A una A una Chica Con 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 Los dos Nenes Yo de lo que Me acuerdo Que a Sabino No lo podían Sacar Del auto Que peleó Este Y que Decían Que fuerza Que tiene Bueno Esta basura Este hijo De puta Etcétera Etcétera Hasta que Por fin Pudieron Arrancarlo Y Y se lo llevaron Arrastrando De las piernas Al nene A la nena Sacaron Más fácil Y después No supe Más de ellos Sé que tuvieron Que recuperar La libertad La libertad La identidad Muy posteriormente Después Este Me acuerdo De un muchacho Que le decían Pulgar Que era un estudiante De agrimensura Que sé que salió En libertad No me acuerdo El nombre Había sido Compañero De mi cuñada Yo los pude Ver Y él fue Que me contó Que lo había visto A la Quistain Y Que lo había visto Bien Pero que había pasado Mal Y que había estado En En el hospital Naval Hasta que se recuperó Bueno Alberto Ya lo nombré Que el muchacho Que trasladaron Conmigo Que lo único Que me acuerdo Que trabajaba En Irlandería Olmos Y Bueno Esa es la gente Que me acuerdo Gracias Hugo Muchas gracias Por todo el esfuerzo Te hago Una última pregunta De estas personas Que nombraste Aunque sea Con posterioridad Supiste Si alguna Fue llevada Al pozo De Banfield A ese lugar De donde Te dijo el armenio Que había estado Eh Sí Por lo que Pude saber Es Que Adriana Calvo La La trasladan Los primeros días De De abril Que Estaba en trabajo De parto Y Tuvo a Teresa En La banquina Eh Que estacionaron Por ahí Por En el camino De De la autopista Buenos Aires La Plata Me parece O algo así Este Y Y Y de ahí La llevaron A Al pozo De De Y después Yo me encontré Con Liliana Mucho después Y Ella me hizo El comentario Que había estado Con Patricio Chasqui Con Simón Que habían estado Ahí En el pozo De Banfield Eh 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 Marito Mercader Y La señora Anaís Fernández Creo que se llama Eh También Eh Creo que Nombró A Odoricio Y a Inés A Fini Y a El negro Carmona Y a Y a Troncoso La señora Perica Eh A ver Creo que tenía Algunos más Simón Mercadero Dolicio Bobadilla Si no No me acuerdo De otros Hugo Dijiste ¿Quién te dijo Todo eso? Adriana Calvo Adriana Bien Si 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 Yo la vi Adriana Un par de veces Después de Después que Declaro en el 77 Al tiempo La 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 veo Una reunión De compañeros Este Eh El De Desaparecido Y Que me invitan A A vernos Y Bueno Ahí la veo Adriana Y Ahí pude Presensar Algunos nombres Este Que ya les dije Más o menos Este Cómo había llegado Al nombre de Inés Cómo había llegado Al nombre de De Telenadega La Cuadra Y Algunos otros Este Y Bueno De lo que yo me acuerdo Que Que Patricia Ochanqui Le había Ciudad Muchísimo Que Que Él había Cuidado En todo El Postparto Bueno Que también Estaba ahí Simón Este Y De estas Otras Personas Que te Nombre El Subí A Fini A A Mercader Y La señora Y Este Negro Carbona Y Y Peril Bueno Hugo Muchísimas Gracias Por el Esfuerzo Y Por el Testimonio Que brindaste Por Ahora No tenemos Más Preguntas Gracias No A Muchísimas Gracias Doctora Olin Voy a Preguntar Señor Marini A Las Querellas Tienen Alguna Pregunta Para Efectuarle No Gracias A Hugo No Gracias Hola Muchísimas Gracias Las Defensas Alguna Pregunta Para El Señor Marini No Señor Presidente Gracias No Señor Presidente Los Colegas Alguna Pregunta Para El Señor Marini No Presidente Solamente Agradecerle A Señor Marini No Presidente Gracias Bien Muchísimas Gracias A los Colegas Entonces Le agradecemos Mucho La Presencia Y El esfuerzo Por Hacer Conectado Por Esta Vía Señor Marini Si Necesita Una Y así También A Los Equipos De Acompañamiento Si Necesita Una Certificación Con Todo Gusto Vía Mail O Whatsapp Se La Podemos Hacer Llegar Le Reitero Nuestro Agradecimiento Por Haberse Conectado Por Haber Prestado Declaración Y Le Dijamos Una Muy Buena Semana Gracias Muy Amable Muchísimas Gracias Bien Bien Por Una Cuestión Este De Salud No Va A Poder Prestar Declaración Hoy El Señor Ramírez Según Nos Han Informado Con lo cual Vamos A Hacer Un Cuarto Intermedio Hasta El Día Martes 30 De Noviembre A Las 9 Horas Donde Vamos A Escuchar Los Testimonios De La Señora Marta Susana Abachean Rosario Abachean Y Mercedes Loyarte Hacemos Entonces Un Cuarto Intermedio Hasta El Martes 30 De Noviembre A Las 9 Horas Saludo Muy Efectuosamente A Los Colegas A Las Partes Saludo También A Las Personas Que Se Encuentran Conectadas Agradezco Muchísimo Al Equipo Del Tribunal Al Doctor Díaz Y Les Deseo Una Muy Buena Semana Hasta 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 Gracias Buenos días Para Todos